Ven, te invitamos a disfrutar un gran viaje a través de esta constelación llamada Rainbow. Si aceptas, abrúchate muy bien los cinturones porque los amigos de LINE estamos a punto de empezar. ¿Estás listo para enredarte? Zaparrita morenita. Es la que hace el pastel, amigo. Es que yo no la he visto. Alguien también cuando me dijo, vela, vela, a mí me encanta esa película, pues yo le dije, a ver, la verá en algún punto, ¿no? Porque dicen que Galilea no da una. Recuerden que ella es la más turbante. Entonces, dicen por ahí que no saben y no entienden por qué siguen invitando a gente que es muy mal educada, bueno, que está mal educada, que es de Televisa y que por ahí luego hace comentarios muy despectivos, ¿no? O sea, despectivos en su ignorancia, ¿no? O sea, imagínense cuántas personas, por ejemplo, ahorita que crecieron en los años o adolescencia fue entre los 2000, 2004, que tenían en ese entonces como de ejemplo y no es por ser, o no quiero que suene de una forma como grosera, pero en esas épocas era de que le ponían como Paris Hilton. Entonces, querían ser como Paris Hilton, de que quería ser delgada, quería tener la clavecinta ahorita de la vispa, hasta las mismas modelos las ponían a una mujer muy, muy, muy delgada, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde entra el problema de las redes sociales porque, pues, creo que los chicos al ser más jovencitos se obsesionan tanto con querer tener ese físico, querer tener ese novio, querer conocer a alguien así, donde pues prácticamente esos son modelos. Pues yo ya les he dicho a veces a la gente luego cuando platicamos, creo que hago algo acerca también del ejercicio, que yo les decía que yo hago ejercicio y en algún punto la gente es media cruel conmigo porque, pues, yo soy de... Dices, opérate, y yo te digo, no, a mí me encantan los lentes, a mí me encanta verme con lentes. Y es lo que, por decirlo, platicábamos el otro día un amigo y yo, y le decía, es que yo desde chiquito quería lentes porque yo decía, es un accesorio más. Ya después, cuando uno quedó ciego, amigo, por ver tanto Pokémon, ya de repente dices, bueno, caí dentro de esta prisión por mi gusto, ¿no? Pero, o sea, es como sacarle el lado bueno a todo, ¿no? Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento de los amigos de LINE. Si usted está esperando un tratamiento serio a un tema serio, se equivocó de podcast. Y si sigue escuchándonos, soporte. Amigos de LINE, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bien, llegamos al capítulo número 78 y, pues, ¿qué creen, chicos? Tenemos muy, muy buenas noticias porque uno de los amigos de LINE más ya es 5G. Y esta noche le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Fran. ¿Qué se siente, Fran? Que tu base de datos ha sido actualizada, según Siri. Hola a todos los amigos LINE, ¿cómo están? Pues sí, amigo, como dices, este sábado me tocó la nueva actualización. Ya me está checando Vladimir Putin desde allá, desde Rusia. Listo para meterme al ejército porque, pues, ya saben, estamos controlados por el mundo. Pero, pues, aquí andamos, amigo. Que me enteré que la semana pasada hablaron de Sugars, amigo. Y, pues, mientras ustedes hablaban aquí yo ya me fui con uno. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, les gané el mandado. Y sí, mira, lo que pasa es que tú seguiste todos los consejos de los amigos de LINE. Que nos faltó, amigo, que nos dieras la cátedra de dónde encontrarlos. Así como animales fantásticos y dónde encontrarlos, amigo. Ahí les voy a pasar los contactos, amigo. Con razón vimos a Fran en las noticias que estaba marchando que le abrieran ya la UZLA porque él ya iba a tomar la carrera, amigo, ¿eh? O sea, que en mi caso de que a Sugar le sacara la beca, pero para una escuela buena, ¿no? No a una escuela X, no a una buena. Pues, sí, amigo. Y si quieres el este, que le cueste. Aquí las cosas no son de a gratis. Exacto, amigo, exacto. ¿Y tú qué? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos. Pues, muy bien, amigos de LINE. Hola a todos. Buenas tardes, días o noches. Dependiendo de aquí o de donde estén escuchando. Como dice este Jay, pues ya nuestro amigo Fran ya por fin le tocó su vacuna. No sé dónde se la haya ido a aplicar, pero por ahí escuché que había el Colón, el Colón, el Colón. Quedaba hasta ocho vueltas luego a veces allá a los recintos donde los estaban vacunando. Pero, bueno, pues qué padre, ¿no? Digo, al fin y al cabo, como siempre el mexicano diciendo, bueno, pues ya aunque sea esa vacuna o aunque sea lo que sea que tiene que pasar. Lamentablemente estamos acostumbrados en el país a que, pues, el presidente, los gobiernos hacen lo que bien quieren, nunca se organizan bien. Pero, pues, todo ahí va saliendo al paso, ¿no? Todo ahí va saliendo al paso. Por lo menos acá, lo que sí vi y es bastante padre, es que acá los chicos, los jovencillos, que entre esos está incluido Fran, pues no se pusieron al brinco que querían una determinada vacuna. Porque yo me acuerdo que hace semanas había visto en las noticias que en CDMX, si no era Sputnik o esas de una sola dosis, no se le iban a poner. Y si fuera, y si era CanSino, que no, que jamás CanSino, ¿no? Porque no iban a poder viajar a las Europas, según ellos, y no sé qué tanto. Y, pues, yo no sé. Entonces, yo vi un chorro de desmanes que había en CDMX porque los chicos, o sea, los jóvenes, no se querían poner cualquier vacuna. Ellos dijeron, a mí me pones la rusa, a mí no me pongas la de CanSino porque yo me voy a ir a Europa, a Japón y no me van a dejar entrar. Entonces, fíjate, amigo, fíjate que me pasó algo muy curioso platicando con un conocido. Sí. Le estaba diciendo, oye, ya te toca la vacuna y que no sé qué. Y yo todavía le pregunté, ¿no?, a dónde te toca ir a vacunar. Dice, no, pues tengo que checar los centros de vacunación, dice, porque, pues, si llego a viajar a Europa, pues, no me puedo poner cualquiera. Y yo todavía, así como entre chiste y haciendo un poco de burla, le dije, ¿a poco ya tienes pasaporte? Y me dijo, no, pero pues algún día puedo llegar a tener. Y yo así de, ah, perfecto, perfecto. Qué bueno que no muere la esperanza, ¿no? Pues sí. Y hablando de las vacunas, amigos, ¿cómo se quedaron que esta semana estábamos por ahí platicando? Ya saben que tenemos nuestra junta creativa cada semana, los integrantes de los amigos de Line. Estábamos platicando justamente de que por ahí, pues, los japoneses descubrieron un síndrome nuevo que no sabíamos si era al Burr o no era al Burr. Yo dije, ¿de qué se trata esto? Porque aparte de que se nos puede ir el olfato, se nos puede ir el gusto, a algunos nos duele la oreja, a otros se nos olvidan las cosas. Y, bueno, un sinfín de, ¿cómo se llaman, amigos? Digo, de secuelas, ¿no? De secuelas que te deja esta enfermedad a quien ya le dio. Y a lo mejor, pues, los demás ya estamos todos loquitos, también estamos quedando locos de tanto encierro. Pero, pues, descubrieron un síndrome que se llama el síndrome del ano inquieto. Y entonces nos estábamos poniendo de la risa porque yo les pasaba la noticia, amigos de Line. Y yo dije, pues, literal, sí era un síndrome del ano inquieto porque hablan de que las sensaciones de que no se pueden sentar bien. Este, yo supongo que les da comezón. Dentro de las investigaciones se supone que metieron una como camarita en el tracto intestinal, algo así medio leí. Vean todo cómo me informé, amigos de Line. Metieron como una camarita y entonces detectaron que también lo que estaba causando era que les generaba hemorroides, ¿no? Entonces, pues, también hay quien sabe qué esté pasando ahí con el cuerpo del japonés. Esperemos que ese síndrome no llegue acá a México porque ya saben que se pone luego todo feo, ¿no? Me acuerdo que cuando salió también Jay y Fran, no sé si se acuerdan de que salió este hongo negro, la contaminación del hongo negro o algo así que te tenían que quitar el ojo o algo así. Entonces, sí estaba muy cañón, ¿no? Sí, amigo, como bien dices, también esa variante del hongo negro, pero está así del ano inquieto. Mira, yo conozco varias, varias personas que, híjoles, antes de que le pusieran la vacuna ya eran así. Que no se hagan, y yo sé que nos escuchan, yo sé que nos estás escuchando tú que estás atrás, ya eras de esas del ano inquieto, entonces no te hagas, amiga. Oye, Fran, pero tú no sentiste, amigo, nada de que te hubiera temperatura o que estabas medio muriendo o que se te caía el brazo así como Bob Esponja y así, amigo, o no, o como si nada. Pues fíjate que no, es lo que estaba comentando con Jay también, hablando ahí en vestidores cuando nos maquillaban, que le decían que no, que no, que yo como había acompañado en memes de que el brazo ya ni lo sentían, que era que el brownie que ya andaban hasta en la luna y tú y yo decían, ahora pinches morros exagerados, pero no, o sea, sí me dolió, porque tampoco voy a decir que no, o sea, sí tenía un poquito de dolor, pero así como que dijeran, ay, no, no puedo mover el brazo o ni me toques porque ya se me cae, pues tampoco. Sí, así como el Jake, el de Hora de Aventura, ¿no? Que dijera, quiero mi sopita y mi cobijita. Jake, cobijita. Casi, casi, amigo, ¿por qué no? Y bien exagerados. También le decía que yo vi ahí cuando me estaba vacunando, hace cuenta cuando nos estábamos sentando una chavita que pues iba normal y que se desmaya. No manches, amigo. Pero es que, ¿sabes qué? Yo pensé que no la había atinado a la silla, porque nada más vi que como que se iba a sentar, pues no la atinó a la silla. Y yo de, ay, niña, levántate, pero ya no vi que se levantara y se la llevaron. Ok. Y ya no la regresa, don amigo. Pasó la corporación Umbrella y ya no regresó. Esto la llevó para los experimentos. Es candidato, amigo. Diosito ya la tiene en su santa gloria. Pues esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no, nada más nos pasa, pero esperemos que no, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que también es parte del nerviosismo que mucha gente lleva. Sí. Quieras o no, pues es algo nuevo y también, si muchos no se quieren vacunar contra la influenza, imagínate ahora con una enfermedad que pues sí, prácticamente sí es letal, ¿no? Claro. Pues sí, también se entiende el nerviosismo, pero chicos, los que faltan por vacunarse, acudan por favor, porque ahorita también se saturó bastante porque había bastante rezagado chaborruco de, ay no, ya me chingué, de 30 para arriba. Entonces, también chicos, sean conscientes, si les toca en una fecha, acudan en su fecha para que estos vayan siendo menos y menos y menos. Y ya saben, recuerden lavarse las manitas como ping-pong y también la carita. Claro, perfecto. Pues, sin más amigos, vamos a iniciar ahora sí con este podcast, con las recomendaciones, las noticias que tanto les gusta a los amigos de Line compartir con todos ustedes en esta sección que se llama Line News. Y de este lado podrán ver la gran estrella que brilla tal y como lo hacen las noticias, recomendaciones y cultura pop que tenemos en Line News. Y amiguitos, como ya es costumbre esta vez en nuestra sección de Line News, pues les traemos las noticias más nuevas, más recientes. Y pues más que nada queremos empezar porque el día de ayer, hoy es que es 11, entonces ayer 10, estuvimos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Y amigos, pues yo creo que eso es muy importante porque pues mucha gente ha muerto a causa de enfermedades mentales o problemas que tienen como de depresión, problemas con relacionar con familia, cosas así. Y más que nada personas que pues no buscan el apoyo tanto psicológico como de otras personas. Entonces amigos, creo que es importante no recalcar que esta fecha es para cuidarnos, para querernos, para buscar ayuda en caso de que lo necesiten, amigos. Dormen bien, cuiden su alimentación, amigos. Es un día en el que pues lamentablemente muchas personas han perdido la batalla y pues no nos queda más que recordarlos en nuestra memoria y pues si alguien conoce o ustedes mismos sufren de algún padecimiento, no deben buscar ayuda, amigos. Realmente sean valientes. Esto no es algo que va a estar así siempre. Entonces, quiéranse, quiérannos y amiguitos, pues hay que cuidarnos. Uno nunca está exento de este tipo de situaciones y en cualquier momento pues nos puede pasar incluso hasta personas queridas de nosotros, amigos. No sé, también Ket porque nos dijo que hoy tenía una noticia igual para el día 11. Entonces, amiguitos, cuéntanos de qué noticia nos traes el día de hoy de Pati Chapul. Claro, amigos, amigos de LINE que nos están escuchando de la internet. Pues el día de hoy, amigos, me voy a remontar un poco creo que a mis épocas de secundaria cuando me elegían con mi peinadito de Benito Juárez y me decían, te toca Ket decir una bonita efeméride porque fíjense, amigos de LINE que el día de hoy, 11 de octubre, que es cuando estamos grabando el podcast, pues se está celebrando el día internacional de salir del clóset, ¿no? Este día, la verdad, yo lo desconocía por su totalidad a pesar de que tiene que ver pues con nuestra comunidad a la cual pertenecemos los amigos de LINE. Pero bueno, yo en su totalidad desconocía que este día existía, ¿no? Creo que es bonito, está padre que lo mencionen, pero pues como ya les hemos dicho siempre, amigos de LINE, en algunos episodios que hemos tocado la parte de la salida del clóset o cuando nos dimos cuenta que éramos homosexuales, pues creo que todo lleva a su proceso, todo va a su tiempo. Ahora, ya que si ustedes quieren recordar su salida del clóset cada 11 de octubre, pues está súper padre porque ese día, que sería cuando a la tía, a la tía Tisha que estuvo ahí jode y jode todo el tiempo, que le digan, tía, ¿sabes qué? Ese niño bonito que está ya sentado junto de ti platicando, que te lo estás queriendo ligar, no es heterosexual, sino que es mi novio. Y me lo ando comiendo. Y que la tía se le ahogue con su tachita de té, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se me hace muy padre esta fecha, el día de hoy. Nada más les quería yo recordar que es el día internacional de la salida del clóset. No sé si quiera comentar algo, Jay, acerca de esa salida del clóset. O sea, a lo mejor él sí comparte la idea de que es un buen día para salir el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, sino todos los 11 de octubre. O igual todo a su tiempo, amigo. ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que es una fecha que a lo mejor puede ayudar a muchas personas, las cuales todavía no se sienten como seguras de sí mismas, ¿no? Pero también es respetable para aquellas personas que no es que estén dentro de un clóset y que estén viviendo un infierno. Digo, cada quien lo relata de su propia manera. Hay personas que son muy discretas con su sexualidad y como bien tú lo decías, amigo Ket, pues de repente dicen no tengo por qué estarle dando explicación a medio mundo, ¿no? Entonces, ambas partes son respetables, chicos. La forma en la que quieran salir del clóset, yo creo que es una experiencia única e irrepetible. Y pues obviamente es una experiencia propia. No permitan que alguien los obligue, alguna pareja, algún familiar, que los haga salir de. Ustedes háganlo cuando se sientan más confiados y cuando se sientan más seguros. Yo creo que esa es la mejor manera. No sé, nuestro amigo Fran, ¿qué nos pueda decir? Pues comparto la misma idea que ustedes, amigos. Yo creo que nadie puede obligar a alguien a querer salir del clóset. Cada quien tiene que hacerlo a su momento porque pues todos vivimos experiencias diferentes. Nadie va a vivir la misma experiencia. Entonces yo creo que pues todos lo tomen a su tiempo, piensen bien y pues nunca van a estar solos, amigos. Somos una comunidad muy grande y siempre va a haber gente que nos vamos a apoyar, que nos vamos a querer. Y está muy bien este hecho de que si tu familia no te quiere, pues nosotros somos tu nueva familia. Y amigos, tenemos que como unidad apoyarnos. Y pues vamos a salir de esto, amigos. La salida de clóset es un paso más. Y ya saben que Jotas Unidas jamás serán vencidos. Claro, amigo. Ya el que se quiera verla más y que jamás se le olvide lo que su salida de clóset, amigos, yo les puedo dar un tip. Pueden salir una bonita Navidad o una bonita cena de año nuevo, ¿no? Y sí, amigo, queda para toda la vida. Y para toda la vida. Y mira, la familia jamás se les va a olvidar. Para que no les estén preguntando que la novia, y la novia cuándo, ¿no? Vaya el ejercicio del sobrino, amigo. Perdón. Y ahí díganlo, chicos. Y díganle, sí, sí calza grande y sí la tiene de oro. Pero, bueno, pues pasando de esta parte chicharachera que siempre tenemos los amigos de Line y de estar platicando, pues, algunas notas. También nos estaba platicando por ahí, Frank, que les quiere recomendar a todos, amigos de Line, pongan atención, nos quiere recomendar un tráiler acerca de una nueva película que por ahí, si no entendí mal, es de Disney, amigo Frank, ¿verdad? Sí, amigo, así es. Eso es en todo lo correcto. Esta es una nueva película que nos trae nuestra producción de Disney. Sí. A los que nos gustan todavía las películas animadas de ver ahí los niñitos y todo, pues Disney esta vez nos trae una película que se llama Encanto. Esta trata de una familia que es colombiana, pues la cual está dotada de, pues digamos, de, pues sí son dones mágicos lo que tienen, excepto la que va a ser la protagonista, Nace sin un don. Entonces, amigos, pues esta historia va a tratar de cómo toda la magia que tiene su familia se pierde y ella trata de recuperarla. Entonces, amigos, pues el tráiler ya está disponible, pueden verlo, la película aún todavía no tiene fecha como tal para estrenarse, pero ya está el tráiler desde... Ah, no, mentira, amigos. Miren, aquí ando viendo bien las notas. Se estrena este 24 de noviembre la película. Ok. El 24 de noviembre tenemos el estreno y pues va a ser en la plataforma de Disney Plus para todos los que les gustan las películas aún de niños, pues vamos a verlas, porque pues últimamente sí han sacado una que otra buena película. Entonces, pues verlas no está de más, amigos. Pues sí, esperemos que no les caiga la demanda de los animadores, amigo, así como de Miss Carlet, y les diga a Disney, ah, sí, pues te vas fuera de la empresa y ya estás despedido. Pues miren, chicos, primero, antes de que les haga mi recomendación, les tengo que hacer unas preguntas muy, muy serias para ver si les va a gustar. ¿A quién de ustedes, chicos, les gusta el stand-up? A la mayoría, yo sé, yo sé, yo sé, amigo. A ver, ¿a quiénes de ustedes le gustan los fetiches? También, también, no nos hagamos. Sí, ahorcar también es fetiche. Sí, amigo, de repente, de repente ahorcar, un poco, un ahorcadita no se le niega a nadie, ni una nalgadita, amigo. Ay, es como el pan de cada día. Exacto. Sí, además, ¿cómo dirían? Si no te escupen, no te muerden y no, este, no te amaran. No te jalan el cabello. Y no te jalan el cabello, amigo, no hiciste nada, entonces no te divertiste. Ay, no, amigo, lo vas a parecer Cintia de los Rugrats, vas a terminar toda con mechones, nada más de cabello. Con dos pelitos, amigo. No, por eso ya existen extensiones y las vamos a pedir a Taiwán, amigo, así que tú no te preocupes. Pues bueno, chicos, está esta serie que se llama Bonding, que yo sé que les va a encantar. ¿Y de qué va? Pues habla de la vida de las dominatrix, aquellas personas que se dedican a satisfacer los fetiches de las personas con ese poder adquisitivo que sabemos que muy poco se da. Y pues en esta aventura, chicos, también está un chico que se dedica a hacer stand-up, pero pues por la cuestión económica tiene que entrar a ser el guardaespaldas y el ayudante de esta domina. Y pues nos hablan de todo el mundo de los fetiches, cómo se relacionan entre la domina y el sumiso, qué significa de repente los collarcitos, chicos. Entonces, pues no solamente es como que te voy a morder y te voy a narguear. No, también tienes que tener cierto estilo, cierto carácter para hacer este tipo de dominas. Y yo cuando terminé de ver la serie, chicos, yo quedé encantado, porque también habla de la amistad, de esa amistad incondicional que se llega a perder y de repente como que vuelves a retomar el hilo, pero llega un momento en el que tienen que partir en este caso de esta amistad, chicos. Entonces, no se la pueden perder, la pueden encontrar en Netflix y pues obviamente, chicos, si les gusta el sexo, les gusta el fetiche y les gusta el stand-up, les va a encantar. Oye, amigo, pero ¿cómo es la serie? ¿La serie es fuerte o es como entre comedia y que te informa? No, es entre comedia y que te informa. De hecho, casi mucha gente relaciona el sexo con las dominas o las dominatrix, pero no, amigo, nada que ver. Inclusive, hay uno que les voy a espoilear un poquito, que su excitación o su fetiche es que gasten con su tarjeta de crédito. No tiene que ver nada sexual. Obviamente, sí, ropita y eso, pero pues esta persona se excita porque gasten sin control con la tarjeta, ya saben, la black negra, chicos. Entonces, tienen que verla porque la verdad está muy, muy entretenida y yo entendí ciertas cosas, amigo. De repente yo decía, ay, qué bonito se ven esos tipos de collares que tienen una argollita por aquí en la manzanita de Adán y pues eso quiere decir que tú tienes un dueño, que este sumiso tiene un dueño. Entonces, fue así de, ay, mira, qué guardadito se lo tenían ciertas personas que por ahí no se escuchan tan bien. Entonces, claro, claro. Sí, sí hay de todos, chicos. Y pues obviamente no se la pueden perder porque los capítulos duran 20 minutos, chicos, 16 minutos. Entonces, está súper corta y en dos horitas se pueden echar dos temporadas que son las que tenemos disponibles. Y tú ya viste las dos, amigo. Sí, amigo, sí, sí, sí. Mira, yo estaba picadísimo, sí, yo unas palomitas y un chesco y diría, este, nuestra Susana Zabaleta y unos chetos, pues yo me la pasé bomba, amigo. Sí, porque estoy viendo unas imágenes, amigo, y lo que me llama la atención es que veo un perrito, bueno, un chico de perrito dálmata, ¿no? Sí, amigo. Es que digo que hay de todo. En internet, en Twitter, principalmente he visto gente que le gusta pues ponerse esa mascarita de perrito. No sé, yo creo que la veré. Si tiene humor, o sea, si no es como muy cruda y muy pesada, pues yo creo que la puedo ver así sin problema y ya te, ya les platicaré si me parece también como muy entretenida, ¿no? Sí, amigo, de hecho te la vas a pasar muy leve porque no es fuerte, o sea, no tiene como escenas así como de, ay, ya le desgarró media nalga y con la mordida o ya se le llevó el ojo con el azote, no, no, no. Sí. No los dejan como Cristo de Iztapalapa, pero sí tiene mucho que ver con esta parte de que te digo, el juego de roles. Claro. El sumiso y de el que domina, entonces, sí aprendes bastante, amigo, ya de repente te quieres vestir de cuero y látex y dices, ay, cómo no. Bueno, pues ya veremos quién termina este haciendo el upside it again parte 2 en látex, ¿no? Y sí, amigo, pero yo sé que todavía nos tienes otra recomendación, ¿no es así? Sí, amigos de Line, ya parís cerrando esta sección de Line News, yo les quiero recomendar algo que también se encuentra en la plataforma de Netflix. Es una película que se estrenó ya hace un par de años en el 2019 para ser exactos. Tiene una duración de una hora con 40 minutos y se trata de suspenso combinado con un poquito de terror, ¿no? Esta serie, esta serie, perdón, esta película se llama Ma, donde actúa Octavia Spencer, que yo la verdad es que yo no conocía, bueno, la conozco como de ubicarla por verla, ¿no? Pero no sabía en qué películas salía. Recuerdo que cuando vi Las Brujas, la nueva versión donde sale Anna Hathaway o Annie Hathaway, no sé cómo se llama la chica, pues ahí salió de la abuelita de un niño, de un ratoncito, ¿no? La verdad es que la actriz me pareció pues buena, creo que está en algunas, en algún punto supongo que salió nominada porque yo vi que en internet les gusta mucho la actriz que esta señora se llama Octavia Spencer donde también ha actuado en una película donde acerca, perdón, habla acerca de unas investigadoras de la NASA y una como donde trabaja como de de sirvienta de de ¿cómo se dice? Como de servicios domésticos porque ya no se puede decir sirvienta y pues luego nos cancelan, amigos, entonces no sé cómo se diga, pero de la señora que ayuda a hacer de comer y limpiar, ¿no? De hecho, amigo, se llama Historias Cruzadas, creo, ¿no? Sí, amo. Es que es como es gordita, chaparrita, morenita. Es la que hace el pastel, amigo. Es que yo no la he visto. Alguien también cuando me dijo vela, vela, a mí me encanta esa película, pues yo le dije a verla, la verá en algún punto, ¿no? Pero regresando a la recomendación, amigos, les digo que sale esta actriz que se llama Octavia Spencer y también sale otra chica que es como, entiendo yo que hay como dos protagonistas que se llama Diana Silvers, que seguramente en inglés se llama Diana Silvers. Entonces, bueno, salen estas dos actrices y la película pues se trata de que Octavia Spencer interpreta a una señora que trabaja en una veterinaria, ¿no? La tratan la verdad bastante mal la dueña de la veterinaria, la trata bastante mal, pero pues es muy solitaria, bla, bla, y por ahí de pronto unos adolescentes, obviamente menores de edad, quieren consumir bebidas alcohólicas, ella por casualidad se los encuentra y le piden de favor que ella pues compre por poner un ejemplo así en un oxo, el alcohol a escondidas para que ella se los dé a los chicos, ¿no? Entonces, de repente ella ya empieza a entablar como una confianza un poquito más fuerte con ellos, les empieza a decir que si quieren pueden usar su, este, su sótano, no, no sé, la parte de abajo de su casa, la parte de abajo de su casa para hacer fiestas, ¿no? Fiestas como clandestinonas. Entonces, este, la, los lleva a su casa, los empieza a, pues, ahí a convivir con ellos a ponerse borrachilla y todo eso enfiestada, pero, pues, después se empieza a poner ya la película un poco de suspenso y terror porque se empieza a obsesionar con, con los chicos, ¿no? Se empieza a obsesionar de que no los quiere dejar ir, de que no quiere que la dejen sola, etcétera, y entonces, pues, ahí ya sabrán lo que, lo que pasa porque, pues, ya les dije que es de suspenso y terror. La verdad es la película, también vuelvo a lo mismo, no se me hace tan buena, pero tampoco es mala, o sea, la película está bastante buena, la pueden ir a ver en la plataforma, como les digo, de Netflix, no se van a arrepentir de verla, no tiene tantas escenas así como, a pesar de que dice ahí de terror, no, no es tanto de terror, yo creo que es más de suspenso y, pues, está padre porque por ahí vamos a ver por qué Octavia Spencer actúa de esta forma, ¿no? Entonces, obviamente todo tiene que ver precisamente con algo que vamos a estar platicando ahorita en nuestra review de La Más Draga, el capítulo número 3 y, pues, tiene que ver con las situaciones de la salud mental, entonces se las recomiendo amigos de LINE y, pues, sin más, precisamente, vamos a pasar a reseñar el capítulo número 3 de La Más Draga, temporada 4. Silence, bring back la más revolucionaria. muy bien amigos, pues, agárrense ahora sí porque vamos a platicar como ya es costumbre, muy a nuestro estilo de los amigos de la internet, que esperamos que nos sigan escuchando y que les gusten un poquito o mucho nuestras reviews que hacemos humildemente porque, pues, no, no rezañamos como les digo, vestido a vestido, lentejuela a lentejuela aquí, la pasarela, pero, pues, podemos ir platicando por lo menos de qué nos parece este capítulo número 3, como les decía, que se hizo llamar el reto de La Más Revolucionaria, donde, pues, ya sabemos que entró el chico este de Barba Azul, que no vamos a mencionar su nombre, entonces, pues, entró, que les platica el, pues, el reto. A ustedes, amigos de Line, Fran y Jay, si les gustó este reto que fuera el de La Más Revolucionaria o esperaban otro tipo de reto. Te cedo la palabra, amigo Fran, y ahorita, si gustas pasármela. Ok, gracias, amigo. Pues, sí me gustó el reto, siento que estuvo bien, pudieron haber dado más, pero bueno, ya le diremos en el momento, amigo. Bueno, ¿y tú, Jay, qué te pareció, amigo? Híjoles, amigo, mira, primero me ponen un reto de La Más Pintada y me empiezan a hablar de pintores mexicanos, muralistas, y hacen una cosa fantástica, y de repente voy a reseñar a nuestra querida Letal, parece que les dijeron es festival el 16 de septiembre, vénganse en charritos. Entonces, sí hubo personas que me gustaron, pero como dice nuestro querido amigo Fran, lo vamos a dejar para después, pero esa es mi humilde opinión, pusieron un reto muy alto primero y después bajaron el estándar. Claro, sí, 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 yo creo que ahí tuvo que ver algo con los productores, ¿no? Como que no saben de repente, o sea, yo no soy productor ni nada, la verdad, pero yo creo que por ahí como que sí dio el bajón en el capítulo, ¿no? Creo que la verdad, amigos de Lan, miren, a mí sí me lo permiten exponer, es que a mí, en lo particular, a mí no me gusta que el programa de La Más Draga desde que inició, sí está padre que lo producen estos chicos mexicanos y todo esto, ¿no? Yo estaría de acuerdo que todo fuera mexicano así al 100% como ellos lo quieren hacer porque no dejan ni siquiera decirle ahí luego palabras en inglés, por eso es que Ricky Lips, este, bueno, que no sé por qué ahí no le dicen Ricardo a labios, ¿verdad? Como dicen ahí en internet, porque por eso Ricky Lips le hizo el chiste a Georgina de decirle ¡Jorja! Entonces, así como que aguas con eso, ¿no? Y yo estaría súper de acuerdo que por ejemplo no sé si lo produjera el programa pues una persona así súper mexicana que tiene sus raíces muy arraigadas y todo, pero pues no las producen estos dos chicos que son muy culosos, que les gusta estar viajando, que seguramente les gusta ir al Spring Break, que les gusta relacionarse con gente extranjera, entonces la verdad es que yo veo muy de más que todos los retos los quieran hacer pues de algo mexicano, está padre, está bonito, pero yo siento que no lo deberían de hacer todo al 100% mexicano porque al fin y al cabo las drags no me van a dejar ustedes mentir, hay muchas que están inspiradas en drags de RuPaul, quieran o no, quieran que les guste o no les guste, están inspiradas en drags de RuPaul o incluso ni siquiera en RuPaul, por ejemplo, tenemos a esta chica que se llama Sirena que le gusta mucho el, ¿cómo se llama? el performance o el, cuando imita, no me acuerdo cómo se llama y imita por ejemplo a Britney Spears, ¿no? Entonces también como que ellas tienen otro tipo de inspiración y creo que si las dejaran inspirarse en cosas que a ellos les gusta, miren, esas pasarelas serían las más perras porque harían, por ejemplo, no sé, me imagino la más pop y que hagan algo de ellos, lo que quieran, o sea, desde Ariana Grande hasta Madonna, Thalía, no sé, harían cosas muy grandes, pero bueno, esperemos que más adelante cuando se les acaben sus retos, ya hagan pues otro tipo de retos con las demás si es que quieren continuar con este proyecto que yo creo que sí porque pues se ve que dinero les va a dejar porque por ahí amigos de Line ya estamos haciendo la vaquita para ir a ver este magno evento que dicen que se llama que suena el tacón que no va a salir en 100 ni 200 pesos, entonces pues la verdad es que yo espero que sigan, yo espero que en algún momento a los brunos que así les hacemos llamar en las redes sociales a los productores digan ¿sabes qué? si la estamos cagando no hay que hacer todo mexicano y que hagan todo lo que quieran hacer las dragas ¿tú qué opinas amigo Jay? Pues mira amigo esto va para para todos los patrocinadores que si están buscando un nuevo productor yo propongo a mi amigo que porque si es es como tantito de pensarse y es están limitando el drag o sea lo están limitando simplemente al que digan si hay que sacar la cultura pero bien lo dices tú y lo dice Alexis si se anda ¿no? son blancos privilegiados que realmente que sepan una tradición amigo los ponen a bailar no sé bailes tradicionales ¿no? y de repente pues a lo mejor no es su fuerte porque ellas se dedican no son ni de la época a lo mejor no todos tuvieron la oportunidad de tener como ese acercamiento con ese tipo de baile porque también pudieron haber sacado un dance song pudieron sacar miles de bailes amigo que son de origen mexicano ¿no? pero pues a lo mejor los están limitando y como bien dices tú hay guys que están como inspirados en ciertas cosas y está interesante que lo adapten pero muchas veces no se puede adaptar entonces de repente cuando hacen esa modificación es como lo que hizo Pepe Cut que de repente quiso sacar a los voladores de Papán Clay ya me lo querían demandar amigo entonces dices no es con el afán de ofender yo creo que al igual pueden sacar no sé a mí me hubiera interesado mucho cine mexicano amigo hay películas de cine mexicano y no te estoy hablando películas de viejitas no o sea también de la actualidad que pueden quedar dentro de no sé un macario no sé este corona de lágrimas no sé amigo se me vienen un montón a la mente hasta como la que estábamos platicando el otro día la de perro callejero amigo que podrían quedar pero pues sí como que los limitan bastante y te quieren dar como algo muy muy desmenuzado así de no las tradiciones mexicanas el baile regional la revolución de 1900 y tantos es así como de ajá está chido está bueno pero qué te está proponiendo en el drag o sea lo están adaptando hacia las tradiciones pero qué te está aportando al drag actual porque obviamente lo que decía Letal ellas van a hacer que las van a contratar más adelante que van a poner un show y dentro de eso no van a sacar no va a salir mi jorja ahí bailando el baile de los viejitos de los viejitos claro exacto pues no o sea no realmente ahí no están demostrando su talento al 100% pero bueno dirían por ahí es una humilde opinión de este humilde servidor pues sí pero bueno de ahí amigos de Line pasemos algo muy divertido que a mí la verdad es que me estaba matando de risa no saben el gusto que me daba ver el reto porque llegaron las tías de México y este pues que les ponen el reto de la draga instantánea que bueno volvemos a lo mismo pues está copiado del otro del de allá enfrente entonces bueno ya hicieron su draga instantánea y que les dicen a ellos pues saben que van a van a cómo se diría este Fran van a parodiar no van a parodiar su programa matutino uno se llamaba como venga la la que la felicidad o cómo se llamaba ajá creo venga la felicidad creo que sí verdad y había otro que se llamaba el mañana o mañana algo así le pusieron no pero bueno hicieron sus dos y la verdad amigos de Line si me lo permiten adelantarme es que para mí rebel mor me estaba haciendo me estaba haciendo orinarme ahí en la cama estaba yo sentado así comiendo ya ni me acuerdo seguro me estaba tomando un café porque siempre soy amante de estar tomando café estaba yo sentado viéndolo en la noche ya por dormir y yo me estaba carcajeando como a la una de la mañana amigos de Line viendo la rebel mor como bailaba atrás de Iris dando el el clima atrás de la amor realiza si no me estoy equivocando también dando sus noticias y la verdad es que a mí me encantó rebel mor no siento si estuvo bien yo no siento que se fuera a ganar las estrellas pero a mí la verdad es que me dio bastante bastante risa y ahí es donde te das cuenta que pues también las drags tienen que tener como esa conexión con el público porque lo hacía tan natural que a mí me estaba dando mucha risa porque tampoco se había forzado o sea la rebel mor estaba bien bien aventada ahí bailando y moviendo su peluquita y movía sus brazos bien chistoso y todo y a mí me dio mucha risa para ustedes ¿quién les gustó también mucho de esos dos programas este matutinos que fueron parodiados amigos? para mí sí sí estuvo justo que lo ganara Lupita sí claro Lupita lo hizo muy bien que sí sacó se parodió también las frases bien piratitas pero lo hizo muy bien me encantó me encantó y me daba sentí feo pero me dio me dio risa cuando dijo nos ponemos de encuentro pero ella dice pero yo en 3.5 y decía no Lupita pero la verdad totalmente Lupita para mí fue no me parece que haya ganado Pepe pero para mí creo que Lupita era la única que se lo merecía ganar no pero sí ganó las estrellas Lupita amigo no sí pero la ganó con un partido con Paper Cut ah ok claro sí 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 para mí solamente era Lupita Lupita era la que para mí la mejor oigan y la que sí se vio bien nerviosa antes de que pasemos con Jay la que sí se vio bien nerviosa fue la de la carrera ¿verdad pobrecita? sí a mí la verdad es que a diferencia de nuestro amigo Angel que ahorita no se encuentra con nosotros participando a diferencia de que dice Angel que se le hace muy vulgar por sus chichotas y todo a mí la verdad es que ese señor porque pues ya está grande se ve ese señor la verdad es que a mí se me hace muy buena onda se me hace muy muy buena onda se me hace muy agradable de hecho cuando nos invitó porque pues ya sabemos quién salió pero ahorita vamos a ir platicando poco a poco de eso a mí la verdad es que cuando nos invitó al jacal de Marimar a mí se me salieron mis lágrimas y yo dije sí vamos a ir todos los amigos de Lain a algún punto a ir a comer unos buenos camarones o un buen filete ahí al jacal de Marimar porque la verdad es que sí se ve muy buena onda pero pues la verdad es que en la competencia yo ahí en especial vi que estaba muy nervioso o sea estaba muy nervioso para hablar en frente de la cámara y todo eso pero pues no sé Jay para él quien también le gustó mucho en estos dos programas matutinos amigo ay amigo pues mira aunque mira voy a hacer un poquito de memoria sí mira me gustó el primero que era mañana creo que sí ajá el papel de Zipper me gustó más cuando estaban intentando hacer yoga con el con con Sirena no con Sirena con Sirena ajá y fíjate que estaba viendo una reseña ajá ya sabes que ahora todo mundo es crítico y dentro de la comunidad vuela y decían que Sirena es una falta del respeto al drag claro porque en una parte de la entrevista estaba diciendo bueno yo no tuve la necesidad de vestirme de mujer claro entonces ahí fue como como dije oye pero en el ellos en qué momento están diciendo quiero ser mujer hasta ahorita yo no he sabido de algún participante que quiera ser transgénero transgénero transexual entonces digo porque dentro de la comunidad hacemos ciertas críticas y ahí es cuando veo que todo absolutamente todo nos ofende o sea él no lo hizo con afán de ofender amigo digo yo no lo estoy defendiendo ni nada pero se me hizo así como el comentario fuera del lugar pero bueno regresando un poquito al reto como bien tú lo comentaste a mí me gustó mucho aunque también se veía como muy muy nervioso Zipper y la carrera a mí me encantó cuando se empezó así a desnudar toda dije ay no qué bárbara mi comadre ahí se le va a salir un huevo pero la verdad es que a mí me encanta me encanta me encanta me encanta una lástima que pasara lo que pasara pero sí y pues igual Sirena mira como hombre o como mujer lo sabe explotar y lo sabe vender entonces Lupita se me hizo como que le copió cuando este tipo se mojó primero entonces fue así como de ya ahí no me agradó tanto fue así como le hubieras hecho otra cosa Lupita no sé no te hubieran mojado así pero bueno ni modo amigo yo lo veo así a lo mejor como dice Fran a él sí le gustó a mí sí me gustó pero no me encantó a mí sí me gustó porque me daba me daba la mucho la ilusión de que una mujer nos estaba enseñando yoga ah sí o sea o sea su cuerpo yo dije si tiene esponja o no está padre pero yo cuando la vi así montada en su pelota de yoga creo que es una pelota de yoga muy grande y a mí sí me estaba dando mucha risa a mí sí me gustó yo dije órale sí parece o sea es que literal sí parecía como una clase de yoga a pesar de que estaba haciendo sus chistes pero para mí sí fue como como también muy padre esa presentación pero bueno de ahí amigos de line nos pasamos al gran camerino este nix no nos pasamos al gran camerino nix que dirían por ahí ahora sí está más grande que hasta incluso que mi cuarto entonces este se fueron al camerino ya georgie con veracruz ya nos estuvieron ahí peleando por el mayate ni nada de eso y estuvieron hablando de un tema que por ahí también estaba yo viendo algunas reviews donde dicen que los temas los están viendo un poco forzando forzados no o sea como que lo sacan nada más de la bolsa y dicen ay de veras se me estaba olvidando que el productor me dijo que hablábamos de esto y lo tiran hacia el aire pero precisamente creo que hablaron de un tema muy importante donde estaba hace rato este pues también nuestro amigo Fran nos estaba platicando que el día de ayer 10 de octubre pues se celebró el día mundial de la salud mental si es mundial ¿verdad amigo? sí amigo bueno entonces la verdad es que está bastante padre que salgan estos temas porque sabemos que pues precisamente los jovencitos los más jovencitos son los que ven también este tipo de contenido ahí en youtube principalmente de las drags porque ahora todo el mundo quiere ser drag queen y este pues se me hace padre al fin y al cabo digo lo hagan bien o no o lo hagan mal la exposición del tema me parece padre que lo comenten porque eso sí es muy importante amigos de line que si se sienten pues un poquito extraños incomprendidos diría el meme y ya saben que todos lo tomamos a broma diría el meme del perrito ese que le da ansiedad este o sea sí está súper padre que toquen estos temas y pues que que sean atendidos principalmente creo que porque en cdmx por ejemplo pues tienen un montón de lugares donde recurrir no si no me estoy equivocando tienen un montón de clínicas tienen por ahí también viene una noticia donde ya abrió shamebound una clínica integral para las personas que son transgénero y es gratis entonces yo digo órale o sea qué padre que haya clínicas también ya está incluso para para ese tipo de cómo se diría como de procedimientos porque al fin y al cabo supongo que van a unas pláticas para que se convenzan o estén 100% seguros de que quieren ser transexuales o se están cambiando el sexo si se quieren operar si les dan su tratamiento hormonal está súper padre la verdad es que está súper padre y como por ahí dirían este deja como dicen este déjame ayudarte o déjame ayudarte para ayudar algo así hay una frase por ahí un dicho y la verdad es que está bastante padre por ahí estaba yo viendo en internet amigos de la que hay una línea que es precisamente pues de la de ayuda de salud mental que se llama la línea de la vida y su teléfono es el 800 911 2000 entonces ahí pueden ustedes marcar si en algún momento se sienten raros se sienten extraños se sienten tristes están ustedes consideran que están deprimidos pues pueden llamar ustedes cómo ven esos temas amigos que los están tocando a pesar de que los toman los tocan de una forma como pues mal hecha pero de que los toquen ustedes cómo ven ese tema en especial yo considero amigo que es un tema que pues o sea sé que es un programa que como que tiene que tener el lado cómico pero yo creo que para menos ese tema si deberían haberlo tocado un poquito más serio porque no es algo con lo que se puede estar horneando tanto porque pues no se presta para bromas ese tipo de temas exacto a mí lo que me gustaría ahorita que estás platicando esto Fran de que cómo los tocan por ejemplo a mí no se me haría nada malo y nada mal la idea de que así como nosotros les estamos diciendo a qué líneas pueden marcar si están tocando ese tema pues pueden poner abajo un bannercito así como si te sientes extraño si te sientes mal en algún momento puedes llamar a este teléfono porque los tocan pero no los informan o sea simplemente como que los avientan al aire y se nota que los avientan así como pues nada más porque tienen que cumplir a lo mejor para que la comunidad diga ay pues qué padre que estén tocando el tema de la salud mental no o sea a mí me gustaría más que en lugar de que el Johnny les esté leyendo cosas de Wikipedia que entonces buscara alguna parte donde Johnny incluso informara pues de eso y dijera miren saben qué pasa esto pueden hablar estas líneas o pueden hablar con el psicólogo tal acá está su correo y le pueden escribir no eso a mí se me haría lo más correcto y más padre porque aparte de que estén tocando el tema o lo estén sacando sacando a luz ahí en el programa pues le pueden dar información a la gente porque lo tocan pero dices ay yo sí me he sentido hace dos días raro no me sentí mal ajá y nada más eso o sea no sabes ni con quién ir ¿no? entonces bueno pues ahí está tú y ahí cómo ves ese tema amigo ay amigo mira yo creo que está bien el tema y era lo que también estábamos platicando un poquito Fran y yo ahí en los camerinos cuando estaban poniendo la peluca y yo le decía está bien que toquen el tema ok lo vamos a poner en la mesa pero como dices tú lanzan el tema no hay una conclusión y te quedas así como de ah le pasó esto ajá o sea no sé si lo están sacando para es que ya se vio que es un reality amigo claro o sea ya hasta el agua que vamos a hacer el brindis de la agua ¿no? ajá por cada integrante entonces si van a poner ese tipo de temas que son serios yo no digo que estén mal pero que son serios pues no lo hagan dentro de un salteo o no lo hagan dentro de cuando se están maquillando y otra le está diciendo qué perra te ves o eso no te queda o cosas así ¿no? claro o sea que sean yo creo temas que ellas puedan decir no sé se me ocurre y cuando te diste cuenta que eras drag y todas ah pues fíjate que cuando yo era niña había una drag y pues ahí fue con mi inspiración ¿no? algo así algo que sea más sencillo para ellas y que no se vean tan forzadas porque igual la carrera mami dijo es que a mí nunca me ha pasado algo así o sea lo digo con todo respeto y las escucho pero yo no puedo opinar porque a mí no me ha pasado algo así entonces ponen en desventaja a ciertas personas por decirlo sirena pues tampoco no habló ni dijo nada fue así como de qué bueno que lo tocan ¿no? y fue así como de pues sí o sea si no te ha pasado no has tenido algo como personal o sea si ya van a hacer un reality háganlo bien entonces digan a ver qué les ha pasado a ustedes y hacer un análisis de todo lo que pueden hablar y puedan opinar todas juntas porque si de repente solamente van a hablar dos o tres o sea lo que hizo por decirlo Rebelmore no perdón este ay ¿cómo se llama? este que me da miedo la moraliza la moraliza que de repente empezó a echar pique con todas fue así como de ¿y tú quién crees que se va a ir? y cosas así pues sí se ve que está medio forzado pero todas se sabieron defender ¿no? todas tenían un punto de opinión entonces pues tampoco no las pongan en evidencia esa sería como mi pequeña recomendación amigos sobre este tema claro que le decimos a todos los a los dos tíos brunos que pues obviamente sí y es que volvemos a lo mismo es que es bien raro no sé por qué ellos se enojan mucho cuando pues los comparamos con el otro programa y es que volvemos a lo mismo el otro programa es exactamente lo mismo mientras se están maquillando se le empieza a correr a una el rimen ya voltean y la abrazan la besan y todo y le dicen que porque está llorando y ya la otra habla y le dicen no es que a mí me violaron ¿no? o sufría un abuso sexual de chiquito entonces la verdad pues es que también viene de ahí de esas ideas o de esa pues de ese concepto donde se están maquillando y se están poniendo a llorar a mí lo que me gustaría incluso pues sería por lo menos pues incluso entonces una cápsula informativa ¿no? y una cápsula bien cortita o sea como en 30 a 40 segundos puedes decir que sucede y que si necesitas ayuda en algún punto pues ahí está la información incluso por ejemplo también ahorita que dijiste Jay de estos temas en la temporada pasada lo que también se vio así como no forzado pero se vio muy y volvemos a lo mismo se ve muy al aire y no informan nada cuando trataron lo del tema del VIH ¿no? decían ¿y tú has tenido amigos con esta enfermedad o que están contagiados? ajá y nada más lloraba una y la otra le decía no pues es que sí a mí se me murieron dos ajá pero y los chicos que estén infectados o los chicos que sepan algún amigo pues no saben ni cómo apoyarlo o sea no dicen nada no dijeron ni teléfonos ni nada o sea no dicen absolutamente nada a mí la verdad es que se me hacen como muy extra esos temas tocarlos pero siento que los tocan simplemente por ser buena onda la verdad y sabes que amigo así reviven el estigma ¿no? o sea porque ya ahora ya es un estigma que vas a morir de eso o sea simplemente si llega a pasar ese tipo de situaciones pues es porque no te cuidas porque de repente no llevas un buen tratamiento etc 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 ¿no? entonces también si te dejan tantas dudas como por decirlo imagínate con todas las historias de miedo que contaron y papelito que su familia no lo quiere y todo eso ¿qué gente va a querer salir del clóset? ¿así amigo? claro nadie o sea también es comprensible entonces si está bien que cuentes lo malo que te ha pasado pero también está interesante que de repente digas y como diría la India Yuridia ¿no? sí me chingaron pero ahora la que chinga soy yo ¿no? o sea cosas así amigo pero de repente te digo te cuentan todo lo malo pero no te cuentan qué de bueno ha salido de eso porque siempre que tiene que salir donde están ahorita paradas tiene que ser algo bueno claro pero bueno pues esa es la situación que sucedió en este episodio con el camerino Nyx y bueno pues ya de ahí inició como decían nuestro mero mole para todos los amigos de Line y seguramente para ustedes también por escuchas porque pues llegó la gran pasarela y aquí ya saben que nosotros resumimos bastante la pasarela porque si no el programa miren ya llevamos una hora entonces si no se nos van a ir dos horas entonces aquí nada más decimos quién quién fue nuestra número este perdón quién es nuestra número uno o sea nuestra favorita quién quedó como a la mitad y quién le dijimos pues de plano no o sea no regrésate cámbiate tu drag porque te ves muy fea entonces bueno en esta ocasión para que no esté yo dando protagonismo vamos a dejarle que primero nuestro amigo Fran nos diga quién fue su número uno luego nos pasamos con Jay con su número uno y así nos vamos rotando ¿les parece chicos? concuerdo bueno Fran para ti quién fue tu número uno amigo en esta en esta pasarela que se llamó la más revolucionaria mi número uno y porque me gustó totalmente Electra Vandergirl total totalmente no la cambiaría perfecto amigo y para ti Jay quién fue tu número uno ay amigo de las drags me gustó mucho Zipper ok Zipper fue mi número uno desde el vestido el peinado todo amigo lo único malo y ya es porque ya vamos a tocar el tema fue el discurso porque ya hay un momento en el que dices ajá y está bien digo se ha visto que en una pasarela alguien haga una una protesta pero yo creo que cuando tu drag está bien estructurado no es necesario que lo expliques y creo que ya habíamos hablado de eso en el capítulo anterior entonces de repente se para y lo explica y lo explica y lo explica llegó un momento en el que yo estaba comiendo pizza amigo fue así como de me acabé dos rebanadas y este tipo no acababa entonces por eso yo creo que le descontaron puntos pero de ahí en fuera me encantó el vestidazo que llevó amigo si fue así como de no chingues si estaba muy bonito y estaba bien limpio y así todo bonito bueno es que es que de por si se ve que si Fer hace como su bueno si es que por lo que yo sé él hace sus vestidos también y le ayuda no a lo mejor pero él también cose y esas cosas y se ve muy limpio se ve muy limpio todo lo que muestra amigo y sabes que es lo mejor amigo que por decirlo estaban haciendo bueno no sé si le preguntaron o dónde sacaron la información pero creo que no se gastó más de dos mil pesos en su en su en su drag amigo entonces ajá porque dicen que rehusó rehusó sus trajes pero pues está padre ¿no? pues sí amigo a nadie le están diciendo tiene que ser nuevo o tiene que ser de cierta forma aquí es la astucia que tengas y el cómo lo sepas explotar la creatividad exacto sí porque aquí muchas por lo que se van amigo es que tienen a su amigo el diseñador de Monterrey y ahí van con el de Monterrey y pues por eso le sale bien pinche caro el vestido le sale como en trece mil pesos ¿no? pero bueno pues ahí está Cipher como siempre mostrando que puede entregar obviamente un drag de calidad la verdad es que yo he visto bastante amigo Jay en internet que la adoran y que dicen literal que ya es prácticamente la ganadora de la temporada y esperemos pues la verdad es que así sea ¿no? sería muy padre que reconocieran el drag de otro este de otro continente donde bueno de otro continente de otro país como ustedes lo quieran ver para que pues este vean que también no únicamente se premia a México y también la invitada la verdad es que la invitada lo está haciendo bastante bien o sea se lo ganaría pues con su esfuerzo porque no se lo está ganando simplemente por darle la corona ¿no? está bastante bien lo que está haciendo y sería feo amigo que no le dieran la corona si realmente se la gana se la merece o sea por solo por decir que la corona se quede en México pues no o sea si tienes invitados internacionales y ellos están a la altura de claro dáselas o sea yo propondría eso amigo pues sí pues ya veremos a ver ya veremos a ver qué hacen amigo porque capaz que nos regresan a la Vieju de secreta y le hacen que vuelva a ganar ¿eh? ay no amigo no 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 ahí sí metemos abogados o hacemos algo amigo pero mira siento siento que eso van a ser con con alguna sí siento que eso van a ser y sería otra jalada que volviera a ganar amigo no no pues a ver qué pasa pero amigo yo te iba a preguntar cuál fue tú más porque ya nos despetitaste a mí y a Frank pero tú pues miren amigos de la y la verdad es que yo estoy entre dos yo estoy precisamente entre Cifre y Electra pero creo que por los colores y por su paso redoblado que dio ahí enfrente y todo a mí me gustó también bastante Electra aunque no entendí y no necesito que me explique porque no sé ni para qué se lo puso pero se veía bonito porque se puso encima como un traje como de hombre y estaba así como como suelto yo entendí según que hacía como la dualidad del femenino con el masculino unos dicen que no que pues nada más estaba ahí porque es chica de la moda entonces pues yo vi eso yo vi que era como doble disfraz que se paraba y se veía como hombre pero de espaldas pues tenía la silueta de la mujer eso yo entendí eso yo interpreté y la verdad pues se me hizo bastante padre por ahí me estaba dando risa amigos de la antes de que pasemos a nuestra intermedia quien es la la medio que nos gustó que me estaba dando bastante risa porque decían que veracruz nada más sacó las chispitas así de madrazo y dijo así como de hacemos este chispas 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 y ya o sea nada más así como y si se vio así nada más se vio así como por sacarlo no y aparte dicen por ahí que iba de francisco y madero y bueno esa fraje de sufragio efectivo no reelección no reelección pues si es de francisco y madero pero yo cuando la vi yo no vi un francisco y madero por ahí me estaban diciendo que pareció chiqui drácula entonces yo estaba muriendo de la risa porque saben a mí que me pasó a mí que se me parecía a mí se me parecía esa villana que una vez salió en las chicas superpoderosas que tenía su cabellito así como para abajo todo y tenía como un flequito en la frente si no me estoy equivocando se enamoró o quería enamorar al doctor doctor al científico otonio al papá de las chicas superpoderosas y se llamaba sedusa que cuando se enojaba se le paraban el cabello así como de serpientita pero cuando estaba tranqui tenía el mismo peinado que esta chica de Veracruz y sí amigo yo también yo no entendí su drag la verdad fue así como y esto tenía unas sombreras como de pico de Lady Gaga pero como que tenía sangre en su cuellito y decías pero como degollada o sea te debollaron o que es no y luego te digo sacó las chispas y dice que es ir así nada más la sacó por sacarlas y ya o sea no no sé no sé pues ay es que a mí no me termina de encantar amigo o sea es como siento y lo dije en el capítulo pasado siento que por ser secretas deberían de esforzarse y dar más pero como que se están quedando 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 y no demuestran el por qué están ahí o sea no es tan a altura de un cífer no es tan a la altura de esta chica que también se nos está pasando amigo y que también hizo no amigo ese es otro tema que ahorita vamos a nos vamos a comer un pollito porque dices híjoles no 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 esta chica Lexa Lexa Fox o sea ella hizo tres revelaciones amigo sí 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 y con un solo vestido o sea una sola pasarela entonces te quedas así de cómo ella puede hacer eso y no sale con sus bastones encendidos amigo es como le metes mucha producción a una cosa te caracterizas por ser bonita pero no das otra cosa claro perdón pues sí pero bueno pasemos para que no se nos haga tan largo ya vayamos cerrando este episodio de la de la revisión del capítulo 3 para ti Fran ahora sí dinos de de sopetón quién es tu intermedia y quién es tú que de plano dices no esta no esta sí yo estuve de acuerdo que la nominaron o incluso no nominaron y tú querías nominarla quién es amigo intermedia lexa y se quedó porque podía haber sido de mis altas pero de la super electa y me van a odiar amigos porque yo sé que bueno más tú que tú que yo sé que te gusta pero a mí menos y era eliminación directa de que haber sido la morra perdóname pero ay sí ahí falló un montón ¿verdad amigo? bastante sí ay no yo cuando le dije parece que le robó el trajecito a la Veracruz del capítulo pasado ay no 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 y para ti Jay quién es tu intermedia amigo y quién si le dabas su voto de que se fuera ay amigo pues mira mi intermedia fue este Tiresia ok porque es lo que te digo su drag es como más despampanante y de repente te limitan y es como de cómo te ayudo o sea me gustó me gustó cómo salió de guerrillera pero sí fue así como de híjoles porque creo que ella sí se cayó con el circulito no sé si se dieron cuenta sí se lo arrancaron ¿verdad? o sea empezó a dar vueltas antes se ve y le botó la pata exacto yo creí que no giraba tan rápido el circulito pero por lo que ya vi les está haciendo muchas gatadas ese circulito amigo sí amigo es que si no se suben a la marca que es ya valió gorro y las va a seguir tumbando si no se ponen las pilas pero bueno ella sería como mi intermedio y pues mi menos es Jorge amigo sí ya de plano ya estoy como Lolita Cortés así de a ver producción un micrófono ya no voten por ella ya de verdad ya tenemos a nuestra Yolette en este bonito reality show que está ahí porque es respondona porque este es este liosa ahí dentro de la del salseo amigo y te pones a pensar le dice letal tu crítica no me es constructiva bueno entonces quiere que sea como Dana Paola amigo que de repente le diga estuviste bonita es lo mejor que has hecho en toda la temporada esperábamos algo así o sea si quiere que todas sus críticas sean así amigo está en un programa en el cual no debe de estar debería de estar dando show donde le estén aplaudiendo por ser bonita porque hasta ahorita no ha mostrado nada amigo parece que le robó el el ¿cómo se llama? el disfraz a la carrera mami que verá un body amigo y que también se lo se lo robó a la que salió en el el programa exacto amigo es el mismo o sea hicieron la comparación y es prácticamente el mismo nada más que una se lo puso en la cintura y la otra se lo puso como banda presidencial pero es lo mismo amigo sí 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 definitivamente a mí también no me gustó por ejemplo para mí la que estuvo así como como en medio creo que para mí sí es este si ponemos en uno a Electra entonces la del medio sería Cifer y la que de plano pues también a mí no me gustó sí fue esta chica de Georgie pero la vamos a omitir porque de por sí nuestra amiga la sobrina de Talía ya se me olvidó su nombre pues ya la había nominada le dijo tú te vas al reto al siguiente por no haber cantado bien como mi tía porque mi tía sí canta ella dice y entonces pues la mandó al reto de una vez pero pues mi menos ahí entonces si omitimos que Georgie ya estaba de por sí nominada para mí si era también la moraliza porque esa 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 escalerita que se puso esa vía de tren ¿saben qué me pareció? me pareció de esas pistas que te traían de niño de los reyes los reyes magos que te traían y como que era una pista de esos carritos que le aplastabas un botoncito y daba vueltas y en chinga así se veía como una pista nada más de plástico ahí que se atravesó porque no se le estaba entendiendo qué era no digo ya cuando veías la vía del ferrocarril ahí pegada y que echaba húmito con su viper pues ya pero si no ni se entendía yo cuando salió yo creí que era una campana yo sí creí que era una campana y por ahí vi en internet que la estaban confundiendo y que creían que era un muñequito de ¿cómo se llama? de metal como el del mago de Oz ¿no? ajá como el señor de Ojalá talgo así se llama el personaje entonces pues está bien raro amigos de LINE les voy a enseñar ahorita que me estoy confundiendo con las chicas superpoderosas y no esta chica de Veracruz no se parecía a Sedusa se parecía a él entonces ahí está la foto y su maquillaje era como el de él entonces se veía así muy parecido a ese ¿sí lo estás viendo amigo Jay o no? sí pues sí pues se parecía a eso y luego bueno pues ya de ahí amigos de LINE pasamos a la gran eliminatoria no sin antes mencionar obviamente que Georgie a pesar de que se enojó le puso un estate quieto a nuestra tía letal porque creo que a lo que se enfocó Georgie también o sea sí yo sé que lo está haciendo mal lo está haciendo bastante mal en la en el concurso en la competencia pero sí tuvo algo de razón porque letal literal a todas les estaba diciendo que estaban bien pinchurrientas entonces yo creo que Georgie se enojó por ahí porque dijo no o sea sí a lo mejor yo la estoy cagando pero todas no están mal y tiene toda la razón porque por ejemplo Cipher no lo hizo mal bueno aunque Cipher dice que por ahí la verdad es que Cipher en una entrevista dice que a él le da mucha risa letal cuando se pone en su plan así como mamón le da mucha risa pero no risa en el plan de que se burla de ella simplemente a él pues como que su crítica le da mucha risa por el hecho de que se toma su personaje así como de villana y dice él que se siente así como tranqui pero pues las demás por ejemplo también a Alexa Fox que lo hizo bien Electra o sea así como que le esté diciendo a todas que estaban mal pues no y aparte fíjense que Letal no se está enfocando así decirle sabes que tú lo hiciste mal ni nada nada más se echó su frase esa icónica que ya todos ahí en internet la usan la de quién es ella quién es ella claro es ella entonces es lo único que ha sacado de icónico y pues Yari que en este capítulo se soltó ese de hidrátate ¿no? de que se estaba poniendo toda loca la Ricky Lips y le dijo que se hidrata bueno es que también yo creo que entre los jueces ya empieza a ver como pique ¿no? no sé si se han dado cuenta que en otros capítulos no pasaba bueno en otras temporadas ¿no? como que se apoyaban contentos ¿verdad? se sentían como a gusto hasta compartían luego ideas ¿no? ajá y aquí es como cada quien tiene una idea por decirlo Ricky tiene una este Yari tiene otra letal de repente pues si se pone en este plan de mala que yo creo que es parte de lo que comentaba ya lo están haciendo un reality entonces bailando con las estrellas ahora se pasó la más raga de repente está la jueza de hierro que es nuestra querida letal de repente está la jueza buena onda que es el invitado de repente pues está el conductor que es el que se está cagando de risa con todos y de repente se voltea y empieza a decir ¿cómo? que también amigo esos outfits que se saca ese hombre la verdad es que yo le si lo vamos a calificar también a él amigo él es el uno de los mejores jueces mejor vestidos de todas las temporadas sí claro que por ahí estaban diciendo que nos daba spoilers pero pues no amigos ni ese spoiler porque cuando sale la promo de la fotito del invitado sorpresa pues sale el mismo día que se va a estrenar el capítulo entonces pues ya sabes que en par de horas vas a ver pues que la más revolucionaria la más pintada y esas cosas pero también antes de que terminemos amigos de line ya para irnos despidiendo pues que nos va tocando nuestra gali preciosa la invitada de esta de este capítulo número 3 ustedes como vieron a Galilea si estuvo bien o estuvo más floja que Camila Sodi miren ya me acordé que Camila Sodi yo digo que estuvo floja ¿no? aparte en internet le estaban haciendo mucha burla porque dicen que Galilea no da una recuerden que ella es la más turbante entonces este dicen por ahí que yo no saben y no entienden por qué siguen invitando a gente que es muy mal educada bueno que está mal educada que es de Televisa y que por ahí luego hace comentarios muy despectivos ¿no? o sea despectivos en su ignorancia ¿no? diría Galilea pues no sabemos mucho no estudiamos mucho por eso somos conductores ¿no? pero es que sí tienen razón porque por ahí a Lupita Kush le dijo que estaba orgullosa de que su discapacidad no le diera pena y Lupita Kush pues no le quedó más que levantar su manita así y decir pues sí es que no me da pena aquí estoy ¿no? pero estuvo muy fuera de lugar o sea estuvo padre lo que le dijo pero se lo pudo haber dicho de otra forma ¿no? sí le hubiera dicho sabes que me encanta cómo explotas todo lo que eres tú y que eres una chingona ¿no? y que nadie te detiene y ya le dio a entender a todo el público pues que le vio que no tenía una manita pero le dice la pendeja que su discapacidad o sea tal vez se pasa de mensa es que yo no sé por qué eso es que sabes que creo que no se sabe expresar bien y nunca lo va a poder hacer bien pues ves que también estuvo en el ahora sí en el ojo del huracán chicos porque hizo un comentario de lenguaje inclusivo ah sí y ahí ella hizo burla de lenguaje inclusivo si la quieren ir a hinchar chicos pues ya saben que están en el programa de hoy pero es ahí secretito pero si ella ella también estaba haciendo burla de ese tipo de cosas también fue mande dios no digo a mí me sorprendió que la invitaran porque fue así de Galilea yo dije ay no y luego mi papelito ahí de vamos a bailar con los Fox fue así de ay no pena me dio una pena eso y no amigos acuérdense también que Galilea fue trending topic cuando se equivocó de la película de Roma entonces no o sea no es que si de verdad eso no lo hagan o sea no no lo hagan este tíos brunos no lo hagan porque se ve muy mal da penágena o sea eso sí da penágena pero bueno sí amigos sí 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 completamente pero bueno pues ya sabemos aquí como este pasó se fue nuestra querida carrera mami que yo ya les dije yo prometo juntar dinero para ir todos los amigos de line al jacal de marimar a comer un rico cóctel de camarones y que nos tomemos fotos recargándonos en sus chichotas de la carrera mami ahí todos los amigos de line porque la verdad es que sí me ganó este el sentimiento cuando al último se despidió no de que el otro chico estaba llorando eso no el móvil número 2 amigo el móvil número 2 no es que dicen amigos que estaba llorando porque se lastimó la cadera cuando cargó a Galilea por eso estaba llorando ellos dicen ellos dicen y pues que quería su momento de protagonismo y dicen que lo logró entonces pues ya ya lloró y todo bueno pero ustedes mande mande perdón amigo a ustedes se les hizo justo realmente tanto el reto no vámonos al reto de doblaje que fueran entre ellas tres que fue sirena fue no fue tiresias a tiresias perdón tiresias la yorki y este y la carrera y la carrera mami a ustedes se les hizo justo a justos este la carrera no iba a doblaje era lupita contra tiresias la lupita la salvaron entonces la carrera nunca tuvo que haber estado ahí si no 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 y se salvó por lo de las estrellas no por sus estrellitas se salvó porque volvemos a lo mismo amigos de la y miren se está haciendo largo el podcast pero bueno volvemos a lo mismo porque ya habíamos ya estos productores al último en la temporada 3 nos hicieron las gatas decirnos no es que el tablero no importa pues entonces no importa para qué chingados les están regalando estrellas que les digan tú ganaste el reto y ya o sea nada más que le digan tú ganaste el reto y ya no les estén dando estrellas porque esos las están salvando que no sé si es la misma idea del de allá enfrente del programa de allá enfrente creo que sí también pasa a veces o no 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 verdad ahí no ahí no lo hacen lo llegaron a hacer ahí no lo hacen digo lo llegaron a hacer pero era de que realmente la salvaban pero lo dejaron de hacer desde hace como 7 8 temporadas yo creo claro sí porque la verdad es que está mal ¿no? porque se supone que para empezar según las Pepe y Teo ahí dijeron que este que no les iban a decir ¿no? que no les iban a decir quién ganó en ese momento y luego no me acuerdo si ellos dijeron o yo lo leí en internet que lo hicieron para que no aflojaran o sea para que al último este no en la pasarela en la pasarela fueran a aflojar sus vestuarios y sino que le dieran igual el 100 lo que le iban a dar que hagan el 100% de su esfuerzo y ya después les decían quién ganó las estrellas pero pues salió igual porque a la lupita salió en pantaloncito así como luego yo salgo por las tortillas y pues ganó bueno no ganó pero se salvó es que también está eso amigo o sea de repente dices ok es para que no se no se bajonen y piensen que lo tienen que hacer al 100% pero también se confían amigo que yo creo que fue lo que le pasó a lupita dijo ay pues nada más mi pantaloncito salgo con mi bendita me ensangrento toda y listo ya ajá porque así realmente un drag que hizo así que digas uy no como no amigo pues no pero te digo también es parte de que su drag es muy fuerte entonces yo creo que bajó el nivel para decir bueno vamos a hacer esto pero pues no difícilmente vamos a volver a ver algo así de ellas pues sí y bueno pues lamentablemente amigos de line se fue este la carrera mami ya les dije que a mí sí me ganó el sentimiento el último cuando dijo que era su primer concurso que él venía de un pueblito y que es una muestra de que si quieres hacerlo lo puedes lograr entonces la verdad es que a mí me gustó mucho sus palabras que dijo y pues ya cuando lloró se soltó a llorar de que nos invitaba al jacal de marimar pues yo sentía horrible pero miren seguramente le va muy bien porque por ahí vi que ganó 20 mil seguidores en un día o en dos días algo así y ella ya lleva 100 mil y entonces dicen que ni los productores tienen esos seguidores y pues ni modo y aparte ya saben que la carrera mami la quieren mucho en Acapulco y sale hasta en videos como con unas bandas luego cantando yo he visto un montón de videos la gente de verdad la quiere y como dicen en internet esa es una muestra de que las drags no tienen que ser las más perras estarse peleando y que su ropa es de moda y todo porque nada más teniendo un gran corazón y una buena actitud hacia la vida pues puedes hacer muchas cosas la gente te va a seguir y bueno ya de ahí amigos de LINE para ir cerrando pues ganó este papelito ahora sí yo creo amigos de LINE que aquí no debió de haber ganado el papelito aquí lo que deberían de haber hecho era que cuando concursó en esa cosa del fuego él debió de haber ganado pero pues es que también estaba bien cañón porque pues recuerden que estaba así Fer con esta de la cazadora de los astros entonces pues también yo digo que ahí le hubieran dado un empate le hubieran dado un empate y aquí a lo mejor ganaba Electra por ejemplo aquí ganaba Electra ¿no? sí amigo y aparte a mi papelito se le venía deshaciendo el trenecito amigo se le cayó la llanta medio caminito sí o sea también hay papelito tres pesitos de prit sí luego lo que le dice amigo luego lo que le dice Galilea le dice que le quería comprar un cuadro y el cifre el papelito se quedó así como de qué me está hablando esta señora ¿no? o cuentos ¿no? le dijo también ajá le dijo o haces cuentos o sea no sé Galilea porque en su cabeza se le ocurrió que el papelito pues hacía cuentos y hace cuadros o sea nada más porque vio que hace sus manualidades ¿no? entonces pues no sé está bien rara Galilea sus comentarios y ves que le dice yo creo que ya también para zafársela ¿no? fue como de pues es que yo me quiero dedicar al público infantil pues sí ya ya estaba ya le hubiera dado un espacio como de cositas amigo en vez de cositas vamos a hacer manualidades con papelito pues sí amigo pero bueno pues con eso terminamos la reseña amigos de Line y síganse quedando quedando perdón con nosotros y síganse sujetando muy bien amigos de Line porque ya casi terminamos este gran recorrido no sin antes pasar por la estrella principal que es Line Topic y bueno amigos esta vez me tocó traerles el bonito tema que pues es algo que ya le traía ganas pero también me quería como que formar un poquito bien y pues les quería hablar del body shaming que pues esto ha sido un movimiento que pues ya tiene sus como se le dice bueno ya tiene sus antecedentes y ahora ves que ahora bueno ven amigos que ahora es como que ya todo lo que antes estaba mal ahora ya lo están sacando a la luz y pues todos estos movimientos van generando entonces amigos para empezar les quiero preguntar si saben a qué se refiere el body shaming yo sé más o menos amigo pero dinos tú cuál es la definición mejor primero del body shaming y ya vamos viendo a lo mejor si estábamos bien y pues amigos aquí ya tengo mi definición y pues miren para decirles rápido el body shaming significa en español que es avergonzar a alguien por su cuerpo o por su apariencia física ellos que pues les llamas alguna vez que son o los hacen sentir mal por ser flacos gordos y pues les dañan la autoestima y también es criticar a los cuerpos de las demás personas sin tener el debido respeto ni saber identificar los diferentes problemas de salud que puede tener la otra persona esa sería como la definición que pues es como más simple y más directa lo que significa el body shaming claro pues sí mira fíjate Frank que yo también cuando nos diste el tema en nuestra junta este pues me pareció bastante interesante me parece muy acorde estarlo platicando ahorita porque pues yo por ahí vi algunos reportajes algunas situaciones sobre el body shaming donde se presenta muy particularmente en los jóvenes ¿no? ahora a mí en lo particular amigos si me preguntas acerca de este tema ¿qué pienso? ¿qué les puedo yo compartir a los amigos de line que nos siguen escuchando? pues es que miren las redes sociales como ustedes lo ven y una muestra muy clara pues es el reality este de la más draga son muy crueles son crueles son muy fuertes nosotros saben que de por sí pues también como comunidad somos medio pesadones ¿no? pero hay gente que es pesada a su forma de por ¿cómo les podría decir? como por hacer amena la plática así como lo hacemos nosotros que nos estamos riendo y hay gente que es pesada pero en plan mala leche ¿no? entonces aquí lo que decía este reportaje es que a los jóvenes les afecta mucho no me acuerdo las edades creo que era entre como 16-24 años ¿no? les afecta demasiado y esto es lo mismo que a veces Hugo Blanquette el estando pero que a Jay y a mí en lo particular nos encanta donde dice que pues sí la gente lamentablemente esta esta situación esta no sé cómo se llama esta este círculo de jovencitos son muy débiles ¿no? ya no quiero ni siquiera decirles generación de cristal porque ya hasta me aburre la palabra pero se ponen muy como como sensibles ¿no? ahora vamos a ser sinceros amigos de LINE el problema que tenemos todos y yo me incluyo es que les gusta estar viendo el Instagram pero les gusta estar viendo el Instagram porque les gusta estar viendo el hombre y que tiene cuadros y que tiene la gran nalga y que tiene el gran ojo y que el brazo esté bien grande y que me ahorque y esas cosas ¿no? entonces creo que es ahí donde entra el problema de las redes sociales porque pues creo que los chicos al ser más jovencitos se obsesionan tanto con querer tener ese físico o querer tener ese novio o querer conocer a alguien así donde pues prácticamente esos son modelos yo ya les he dicho a veces a la gente luego cuando cuando platicamos creo algo acerca también del ejercicio que yo les decía que yo hago ejercicio y en algún punto la gente es media cruel conmigo porque pues yo soy delgadito ahorita ya no me veo tan delgado pero antes hacía ejercicio y yo de por sí estaba delgado y entonces la gente es muy cruel porque te dice así literal o sea a mí me ha tocado amigos de line donde literal me veían con el maletón y me decían oye ¿por qué traes maleta? ¿qué te vas de viaje? y yo así de no es que voy al gimnasio a entrenar ah y o sea literal te dicen así ay es que ni se te nota y dentro de mí sí me he emputado o sea yo sí me encabronaba porque yo decía wey ¿tú qué me puedes estar diciendo que a ti ni se te nota cuando tú te estás tragando una semita aquí en la esquina ¿no? entonces es como a ti que te valga si se me nota o no yo lo hago por gusto claro nunca he contestado de mala gana simplemente les digo ah no pues es que soy delgadito de por sí o me cuesta mucho trabajo subir y miren ahí corto de tajo la crítica o el comentario mal hecho que te hacen ¿no? pero pues estaba yo viendo en los reportajes que aquí a la gente adolescente le afecta porque entrevistaron a una chica y literal la chica dijo que llevaba tres días donde únicamente había comido una tostada en todo el día por tener el abdomen plano entonces yo dije o sea si estás bien cabrona hija porque cómo puedes estar comiendo nada más una tostada entonces pues eso eso está bien cañón no sé Jay si ha visto alguna situación o que nos puede compartir del body shaming amigo ¿qué te parece este tema que nos trajo Fran? porque la verdad es que no es fuerte pero es muy alarmante el ver que por ejemplo a lo mejor a ti y a mí como ya estamos grandes ya estamos dirían por ahí recorridones ya agarramos nuestra coraza ya no nos afecta casi nada pero a los jovencitos si les afecta y les afecta bien cañón ¿tú qué opinas amigo? pues es un tema súper súper interesante y de hecho hasta cierto punto cuando lo tocó Fran y no es reality show esto no es un reality show chicos no te pongas a llorar porque ahorita me voy a poner a llorar para ganar los 100 mil seguidores que necesitamos para que ya nos paguen para que nos paguen completo porque Fran se llevó todo lo del todo lo del foco sí amigo en la alfombra entonces tenemos que recuperar eso no es cierto chicos pues miren como bien lo dice que a lo mejor porque nosotros ya somos otra generación y de repente ya estamos curtidos ya cierto tipo de comentarios ya es así de güey o sea que te valga burro o sea se te sale una lonjita pues ya no o sea de repente los estereotipos que manejamos sí son como alarmantes chicos porque si no vas al gimnasio si no tienes cierta dieta si no tienes este cierta posibilidad de viajar no brillas dentro de las redes sociales para empezar vámonos desde ahí ¿no? y pues de repente si eres por decirlo morenito si de repente eres bajito si de repente tienes el ojo color café oscuro cabello negro no vuelves a brillar chicos y de repente por decirlo si tienes otro tipo de cualidades que no son malas o sea no es como por decirlo había algo que por decirlo yo sí de repente con mis amistades este pues sí le he aplicado ¿no? y he dicho a veces es que Dios no castiga dos veces ¿no? yo sé que a lo mejor de mi parte es cruel pero no lo hacemos con el afán de que la otra persona se entere ¿no? a lo mejor sonará un poco hipócrita porque sí yo también lo veo así pero nosotros lo hacemos dentro de nuestro círculo de amistad ¿no? de dos personas por poner un ejemplo es algo cruel porque también nosotros nos las aplicamos entre nosotros y también creo que es una etapa y ahorita Fran me va a decir sí o no que es también algo como lo puedes identificar que de repente la autocrítica fuerte que tú te haces hacia ti mismo de repente entras dentro de esta definición ¿no? entonces si de repente te ves y dices híjoles como que ya no me cierra el pantalón ¿no? ya engordé y es que yo no estaba así y es que de repente ya me salió la ruga y de repente el paso del tiempo chicos no perdona o sea vamos a ser sinceros no vamos a ser los mismos que fuimos hace 10 años yo de repente veo a mis ex compañeros de la secundaria y digo gracias Dios me diste a lo mejor esa capacidad de no verme tan viejo a lo mejor porque no hemos vivido las mismas vidas digo a lo mejor si yo ya tuviera hijos me vería igual o peor pero sí digo híjoles de repente pues te ayuda un poquito como la genética y cosas así ¿no? pero no sé qué Fran nos pueda complementar de lo que ahorita dije es que sí amigo tienes toda totalmente también la razón la sociedad nos ha impuesto en muchas épocas de la vida varios estereotipos o sea imagínense cuántas personas por ejemplo de ahorita que crecieron en los años su adolescencia fue entre los 2000 2004 que tenían en ese entonces como de ejemplo y no es por ser o no quiero que suene de una forma como grosera pero en esas épocas era de que le ponían como Paris Hilton todas querían ser como Paris Hilton de que quería ser delgada quería tener la clavecinta ahorita las mismas modelos las ponían una mujer muy 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 delgada entonces todas querían ser así ahora viene la época de esta en la que estamos viviendo en 2021 y que ponen amigos ponen el ejemplo de las Kardashian una mujer que es muy acinturada una mujer que tiene mucho volumen entonces ahí es donde dice primero hicieron cambiar una mujer que fuera muy muy delgada lo obligaron y ahora la quieren volver una mujer muy voluminosa entonces también hay parte mucho en como la sociedad nos ha hecho de igual forma también amigos la familia o sea también cuántas veces a la familia les han dicho así como de ay ya cortaste mucho ya como que ya te pasaste de tamalitos o cosas así o sea luego hasta en la misma familia tú mismo este entorno social es el que te está como criticando cuando realmente amigos no sé si sea bien pues yo creo que sí muchas personas tal vez no lo hacen con el afán de ofender pero yo lo veo como algo grosero el que estén juzgando a una persona pues sí con sobrepeso o sea no me voy a dar baños de pureza porque yo sí lo aplico o sea ahora sé que está mal pero sí también me llegué a burlar algunas veces pero amigos realmente la obesidad tampoco no va de la mano porque son personas que no llevan buenos hábitos alimenticios hay personas que tienen sobrepeso pero son personas que son inclusive más sanas que personas delgadas o personas que se cuidan entonces el juzgar a una persona solamente porque la ves gorda como que tampoco está chido porque pues esa persona puede tener el mejor sistema que tú y tú nada más te estás burlando por sus seguridades porque quieres sentirte superior diciéndole las cosas que no le tienes que andar diciendo oye pues si una persona no te pide tu opinión ¿por qué tienes que andarle dando cosas que ni siquiera a ti te corresponden decirle? claro y es que de hecho ya tocaste la tecladura amigo ahí se ven las inseguridades de cada una de las personas o sea yo creo que cuando ven tu punto débil de repente no sé como por decirlo ¿no? que se cuida que trata de estar ahí que de repente te digan es que ni se te nota es así de güey o sea pinche esfuerzo que estoy haciendo me voy a romper la madre tres veces o cinco veces o seis veces al gimnasio y ni siquiera es como para decirte oye se ve que estás haciendo ejercicio ¿no? o sea yo creo que ese tipo de ¿cómo le podríamos llamar? de empatía pues es muy importante y de la que nos falta bastante porque igual la familia te curte amigo pero te curte bonito porque de repente con los apodos amigo el gordo el flaco el moreno o sea desde ahí vámonos ¿eh? porque también la familia a lo mejor dirían por ahí familia familia pero sabe chingar amigo sí aparte algo que yo quería compartirles también y qué bueno que Fran me lo hace recordar y me hace llegar a mi memoria como don Arnoldo es que este por ahí también vi que hay muchos nutriólogos que la verdad están en contra bueno no en contra están un poquito en contra del movimiento del body del body shaming ¿saben por qué? porque bueno no del body shaming no estoy equivocado la contraparte de este movimiento del body shaming es el body positive ¿no? entonces bueno el body positive ¿qué es? pues que te aceptes como eres que si estás gordito que si tienes curvas que si estás flaco etcétera ¿no? bueno creo que tocan un tema bastante importante este Fran y bueno que tiene que ver con los nutriólogos porque yo por ahí vi unas entrevistas donde un nutriólogo y tiene toda la razón ¿eh? este movimiento del body positive está padre que te diga no pues acéptate como tú eres no tienes que ser un modelo no tienes que tener cánones de belleza como los que ves en Instagram etcétera pero como bien lo dicen no está mal ser gordito lo malo es que quieran normalizar la obesidad y eso sí es muy peligroso ¿no? porque el hecho de que alguien esté gordito y entonces como está llenito y es body positive entonces no pasa nada pero pues aguas amigos porque ya saben que se te dispara que el colesterol que ¿cómo se llama el problema de la cuando no puedes bajar o subir de peso ¿de la qué? de la tiroides ¿no? de la tiroides de la tiroides entonces la verdad es que es un tema muy fuerte o muy complicado para debatir pero pues ahí está en la mesa ¿no? ahí está en la mesa yo creo que un consejo que yo les puedo decir amigos de LINE la verdad es que cuídense mucho o sea cuiden mucho su salud principalmente ahorita porque pues el COVID nos anda haciendo muchas ojatadas ya muchos años entonces yo creo que sí se deben de cuidar y como dice Jay a veces a mí a mí la verdad es que nunca me dio bajón o sea sí yo sé que estoy delgadito y que a veces me esfuerzo mucho y que no puedo subir pues de peso como yo quisiera pero pues la verdad es que también aparte amigos de LINE pues ustedes saben que esos cuerpos exuberantes que vemos en internet pues no están nada más de a gratis o sea ellos no comen nada más huevito y un licuado de fresa o sea no comen eso ya saben que se pueden inyectar que toman pues ya saben lo típico que luego nos burlamos ahí en la madraga de que toman puros chochos y esas cosas y es que yo les he dicho a mis amigos o sea no puedes esperar tener ese cuerpazo porque tu vida no está enfocada en tener ese cuerpazo o sea tú estás haciendo se supone yo por lo menos yo sí les voy a ser sinceros amigos de LINE yo lo hago por salud ¿no? yo hago el ejercicio por salud porque la verdad es que me gusta y a veces si no lo hago me estreso o sea yo solito me empiezo a poner de malas y cuando voy al gimnasio pues yo creo que ahí sale todo ese estrés entonces este por mí no hay ningún problema pero como bien lo menciona Jay a veces la gente es muy cruel porque por ejemplo yo que soy como medio medio este como les diría como medio egocéntrico así como como que me da igual lo que me estés diciendo o sea me da igual la verdad que me digas flaco o lo que sea no tengo ningún problema pero pues hay gente que sí le da el bajón ¿no? lo que sí yo he notado también bastante a veces que es que la gente sí quiere cambiar o sea sí quiere cuidarse quiere procurarse quiere ir al gimnasio pero ¿saben lo que yo he visto en los gimnasios? o sea la gente que entra a la gordita pues le empiezan a hacer menos ¿no? el chico flaquito así que entra como yo se empiezan a burlar de que no sabe ser el ejercicio lo está ejecutando mal y la verdad es que eso se me hace muy mala onda porque independientemente de que pues el instructor no se puede dar abasto con todos los nuevos que entran al gimnasio porque se quieren poner este mameyes pues que los mismos güeyes que ya saben cómo se ejecuta el ejercicio pues le pueden ir a decir oye sabes que amigo no lo hagas así porque te vas a lastimar el codo te vas a lastimar el brazo y se te va a caer como algo de esponja entonces pues bien le pueden decir eso o sea lo pueden guiar y la verdad es que es muy cruel también a veces la vida bueno como el ritmo en el gimnasio pues porque ya saben ustedes amigos de line que están los mamados y que llegan en bola no te dejan usar el aparato pero pues yo lo que les podría aconsejar si quieren cambiar a lo mejor su estilo de vida amigos de line que miren yo llevo años en esas cosas de estar yendo al gimnasio pues pueden buscarse un amiguillo una mancuerna con el cual puedan ir los dos escuchar posa que posa y estar caminando ahí en la caminadora pues como si nada no todo tranqui todo muy a gusto pero creo que tiene que ver bastante como dice Jay y Fran con las inseguridades de la gente porque obviamente los güeyes mamados pues se creen mamados y se creen hechos a mano y ya pero nada más les quitan el chocho amigos y les toca el rebote y entonces ahí es donde ya empieza todo el problema aparte de que obviamente estar tomando tanto suplemento pues después al hígado le va a pasar factura los instructores y quien sea que les va a decir de los que quieren ver los mamados les va a decir que no pero luego el doctor el doctor va a ser el claro ejemplo que les va a decir que todo esto va a pasar factura por su estómago y por su cuerpo entonces pues ya ustedes sabrán ¿no? porque creo que a veces la gente también se obsesiona con esto y ya para que los demás vayan comentando también algo más pues por ahí vi amigo Jay que tienes toda la razón las redes sociales por ahí yo vi un estudio donde está comprobado según ellos está comprobado una universidad hizo el estudio hagan de cuenta que a 30 personas les dijeron entre ustedes 30 se van a seguir en el Instagram ¿no? y entonces el algoritmo muy mañoso del Instagram el que subía fotos enseñando pues el torso el pectoral la espalda les recomendaba más veces a los demás a los otros 29 que te seguían que vieran tu foto o sea como que les salían las recomendaciones pero si subías foto con playera o de tus tenis o de que te compraste una sudadera una gorra a esas personas esa publicación que había hecho esa persona se la recomendaba menos y entonces por ahí según el Instagram se escudó diciendo que no que su algoritmo no hace eso o sea no selecciona a las personas que enseñan más piel sino que seguramente entre ellos antes en su perfil ya le habían dado me gusta a lo mejor algún fitness algún físico culturista y todo eso y que por eso según a ellos les estaba recomendando más veces las personas que enseñaban más piel que las que no pero pues ahí está ¿no? entonces la verdad es que está bastante también peligroso ese algoritmo si es que están cumpliendo o están diciendo la verdad los de Instagram que yo creo que no porque ya saben que por ahí les recomendamos el documental que se llama el dilema de las redes sociales en Netflix y pues si no lo han ido a ver amigos tienen un montón de premios ese documental váyanlo a ver y se van a dar cuenta del mugrero que hacen las redes sociales en internet y pues todo lo que afecta ¿no? a la sociedad ¿quieres comentar algo? es que pues sé que iba a hablar por eso me creí ay no mejor me quedo cancha no bueno yo también lo bueno lo que les quería comentar chicos les quería preguntar es que si ustedes dentro de esta tendencia han tratado de modificar algo de ustedes de su personalidad o físicamente vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros digo pero o sea te refieres a por los cánones que vemos en Instagram o en las redes ¿no? así que diga ay es que yo quiero yo la verdad es que sí amigo sí porque mira para empezar ya saben toda mi historia mi triste historia como casos de la vida real donde pues yo empecé a entrenar a raíz de que espera amigo que empiece la música dramática para que ganemos esos 100 mil seguidores hay que el productor me ponga la música me va a poner yo tan 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 les decía yo amigos de LAN que ustedes si ya me han seguido desde hace algunos episodios sabrán mi triste historia donde pues a causa de una ruptura yo descubrí el amor por hacer este ejercicio ¿no? que por ahí me estaban diciendo que creo que el ejercicio libera serotonina algo así y que por eso seguramente mi nivel de tristeza me bajó y yo fui la más ¿no? entonces la verdad es que sí como a la semana yo amigos de LAN después de estar llora que llora llora que llora a la semana el gimnasio me quitó todo ese sentimiento triste y ya la otra personilla pues me daba igual ¿no? pero bueno vamos a lo mismo a lo que preguntaba Jay que si hemos modificado algo ¿sabes qué he modificado amigo? la verdad es que a veces la gente cuando ¿cómo se llama? cuando me intentaban me intentaban hacer como de menos en el aspecto de que me decían pues ni se te nota yo no estaba nada pero dentro de mí sí dentro de mi subconsciente sí decía yo pues estás bien gordo estás todo bien lonjudo ¿a mí qué me puedes estar diciendo? eso sí yo lo decía la verdad sí lo decía pero pues es que creo que cambiando un poco mi actitud porque por ejemplo he conocido amigos o personas que también de repente me ven así como de que voy al gimnasio y todo eso y me dicen oye ¿cómo le haces para hacer este ejercicio? o ¿crees que sí me sirva si nada más me meto así como un mes y esas cosas? la verdad es que yo soy muy buen plan en ese aspecto y pues les puedo incluso compartir mis dietas mi rutina lo que me ha funcionado a mí ¿no? darles unos pequeños tips de cómo llevar la vida pues un poquito fitness que quieren acercarse ¿no? por ejemplo algunas veces algunos amigos me dicen oye es que ¿cómo te da tiempo de hacer todas las cosas? y le digo no es que no me da tiempo de hacer todo me voy acomodando como puedo entonces por ejemplo yo un tip amigos de line que puedo darles es que pues por ejemplo no sé un fin de semana me voy al mercado ¿no? en el mercado compro todo más barato lo preparo ese mismo fin de semana aunque me tarde dos, cuatro horas pero pues ya sé que preparo todo lo de la semana y lo metes en toppers y pues ya en la semana nada más lo metes al horno medio lo le echas en el sartén lo calientas y mira ya está tu desayuno tu comida y tu cena entonces la verdad es que es muy práctico para mí hacer eso ahora en cuanto al Instagram pues la verdad es que sí amigo y ser fitness no cuesta nada barato entonces luego por ejemplo te metes y ves al chico pues que tiene cuadritos ¿no? y digo ah yo también quiero tener cuadritos y pues ya te ofrece la dieta de la manzana entonces te ofrece una dieta así este dirían por ahí milagrosa del Herbalife y que te cobra como 500 por asesoría entonces o sea si cuesta trabajo cuesta trabajo pero creo que es bonito amigo la verdad por ejemplo o sea yo desde mi experiencia les puedo platicar que para mí es muy bonito ir a hacer ejercicio para mí es bonito que de repente pues en lugar de desayunarme un huevito revuelto con frijolitos me coma unas tostadas con queso y con atún encima o sea es como más ligero y todo es bonito y creo que es lo único amigo donde yo he caído para cambiar mi mi este ¿cómo se diría? mi forma de vivir ¿no? mi forma de vivir creo que de repente yo veo ese cuerpo con su cinturita y con sus nalguitas paradas y luego yo digo ah yo quiero tener nalguitas paradas y cinturita entonces pues vamos a ver si me queda así el cuerpo ya por ahí les postearé algunas fotillos perfecto amigo caíste entonces dentro y de ahí que me contraten para el OnlyFans o a ver qué hacen porque la dieta me está costando muy cara amigos de la no es que cuesta cara la dieta amigo es que luego luego le digo al Nutri le digo no manches me sale más barato este alimentarme mal que alimentarme bien y eso que son puras hierbas sí y sí amigo pero te digo es a veces lo que mucha gente no ve y dentro de ese esfuerzo que tú haces no saben todo lo que viene detrás que la dieta que el ejercicio que el tiempo o sea no no somos de acero y tu amigo Fran si has intentado modificar algo o no o algo que de repente si ves y dices ok si lo admito y me está llamando la atención a mí algo también que amigos de la me está llamando la atención es hacerme una cosa que está como de modilla que se llama creo el microblending o microblading algo así se llama que es cuando te hacen como la ceja y lo he visto un montón de veces amigos de la que por aquí les voy a confesar entre dos que el el coach que contraté para que me esté medio guiando pues tiene los ojos hechos entonces yo dije ay este güey es como como entrenador y todo pero o sea le ven y le ven la cejaza y su pestaña así bien bien enchinada y todo y el chico se ve que no la tenía así eso sí no casi no te miente amigo no a mí no me engañan ay no eso le veo chichetas comadre y tú ¿cómo ves amigo Fran? si te ha modificado algo a las redes sociales o no me han hecho pensar en quererme cambiar algo así ajá yo siempre pero todavía no lo llevas a cabo no no y amigo es algo que si yo quisiera hacerlo si tengo que irme un fin de semana con el sugar para sacarlo amigo porque no me va a salir de 10 pesos me han metido mucho en inseguridades eso sí amigo porque ves los cuerpos perfectos y todo y como decía Jay me veo en el espejo y digo puta madre ¿por qué no soy yo? ¿no? pero pero tranqui porque no hace que te obsesiones ¿no? y ya empiezas a hacer todo así lo imposible dirías tú empezarás a buscar al sugar no tampoco así es como que me meten porque te digo ya ni les dije tengo una inseguridad completamente muy fea con mi nariz y ven que estuvo muy de moda de que todos hacían una rinoplastilla y que la nariz más respingada y que no amigo yo desde que vi que en la noticia es una chica se murió acá en Puebla porque se le pasó al cirujano el taladro y dije ay no ni madres yo me quedo con mi nariz así ay amigo yo que pensaba no sabes que gracias amigo ahora es otra inseguridad que ya no la quiero es que sí amigo pero tú puedes hacer la de los hilos que nos estaba platicando la otra vez Jay ¿no? sí ¿no Jay? una de unos hilos que dices que son hilos tensores o sea a base de hilos te forman la nariz y es barato pero es temporal pero es temporal te dura como 6 meses amigo entonces de hecho pues si quieres buscamos una promo amigo oye pero es que está padre o sea pero es que está padre porque puedes ir viendo cómo te queda la naricita ahora ojo amigos de Line nosotros estamos diciendo que estamos en contra del body shaming de ese movimiento bueno no es de movimiento sino de la actitud de la gente ¿no? de la actitud de la gente que se burla de los cuerpos de los cuerpos diversos de que si es moreno güero flaco alto chimuelo lo que sea ¿no? pero bien lo dicen en internet o sea no tiene nada de malo que de repente uno se quiera hacer sus arreglos y si tiene el dinero pues adelante ¿no? si eso le hace feliz a la persona pues está cool ¿no? a veces aparte es por salud ¿no? algunos les van a hacer la rinoplastía porque no pueden respirar bien o tienen sinusitis exacto o sea si está la parte de vanidad y como tú bien lo dices que de repente hay que recalcar o sea no estamos diciendo que nos tenemos que modificar para ser chicos de la moda no 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 aquí es cada quien quien lo quiera hacer aquí no tiene nada de malo que haga una dieta y que por decirlo yo me vaya a los tacos de la esquina de Doña Chona no estamos peleados con eso o sea de repente es lo que no debemos de satanizar chicos y yo creo que este programa y este podcast está enfocado en eso no satanizar las partes entonces de repente pues las inseguridades como bien lo dice Fran de repente pues nos ganan y dice sabes que es que yo ya no quiero utilizar lentes ¿no? quiero operarme los ojos ¿no? tanto por salud como por este por estética ¿no? y también es bien ñoño así como yo amigo que a mí me dices opérate y yo te digo no a mí me encantan los lentes a mí me encanta verme con lentes y es lo que por decirlo platicábamos el otro día un amigo y yo y le decía es que yo desde chiquito quería lentes porque yo decía es un accesorio más ya después cuando uno quedó ciego amigo por ver tanto Pokémon ya de repente bueno caí dentro de esta prisión por mi gusto ¿no? pero o sea es como sacarle el lado bueno a todo ¿no? porque de repente yo también tengo esa inseguridad tranco en mi nariz y es así como de ay no no me gusta ¿cómo se vería un poquito respringada? yo dije ay no serías otro y mira que estuve como investigando y había otro que era con ácido y al neurónico ándale y que te lo ponen aquí que te lo hacían así yo así de ay dije tres mil pesos no es mucho una tanda para hacerse eso pero ya se duraba amigo duraba un poquito más creo que se te dura como un poquito más amigo un par de meses más pero al fin y al cabo es también como las mujeres ¿no? porque también no tocamos ese tema las mujeres que de repente pues como que les hace falta a Bubi y hay otras que dicen no yo con lo mío estoy bien ¿no? aparte está padre amigo porque mira por ejemplo perdón que te interrumpa aparte está padre porque por ejemplo Yari Yari Mejía de hecho abiertamente lo ha dicho que sus nenas le han costado ¿no? su dinero le costó y está padre le quedaron bonitas pero por ejemplo Michelle Michelle o Michelle Michelle Bishash de la amiga de RuPaul pues ya ven que tenía hacen dos senos ¿no? tenía unos pechos muy prominentes ¿no? y después se cansó y ya fue al doctor y se los quitó entonces pues mira está padre yo siempre lo he dicho pues es que si tienes el dinero y te quieres hacer algún arreglillo pues te lo puedes hacer lo hemos visto en cuestiones de vanidad por ejemplo incluso con heterosexuales como por ejemplo Cristiano Ronaldo ustedes saben que es una viva referencia de que diría por ahí el meme uno no es feo lo que pasa es que no tiene dinero entonces este pues está está padre también que si se quiere hacer arreglos y que si el jugador de fútbol se está fregando y matando todos los días entrenando en la cancha pues sus arreglitos ya se hizo ¿no? no yo creo que también ahí es como satisfacción hacia uno mismo porque no creo que sea tanto por el público porque él es muy buen jugador o sea por poner el ejemplo de él ¿no? pero si de repente cuando ya no tienes como cierta comodidad contigo y empiezas a modificar tu cuerpo de una forma digámoslo Sabrina Sabroc que lo que te estoy hablando amigo es algo así que no cabe aquí en mi escritorio si es algo que dices ahí sí ya es de preocuparse ahí ya no es el problema este tuyo ya es el problema del exterior que te está afectando claro aparte es bonito ¿no? ahorita que dijiste satisfacción es muy cierto que por ejemplo no me dejarán mentir Fran y Jay cuando de repente nos vamos a la barbería o a la estética donde les guste ir amigos porque ya saben que la barbería se puso de moda y miren yo desde que la descubrí yo la amo porque el chico literal me entiende perfectamente como quiero que me corte el cabello y no como una vez una chica que le dije que me cortara mi cabellito me quitó todo el cabello toda la gran melena de Sansón que yo tenía y me dejó como Etna Modas y yo miren una semana tuve que aguantar los chistes de que yo tenía corte de Sailor Fag entonces pues ni modos ya me aguanté ustedes creo que ni lo vieron no vieron mi cortecito de peluquita pero yo tuve corte de peluquita porque la chica amigos de LAN yo le llevé una foto como quería más o menos el corte y yo le dije oye ¿crees que me salga? y pues obviamente la chica fue muy sincera y me dijo pues sí sí te sale y ya después que me mochó todo y me cortó y le dije gracias y me sale y yo dije ¿qué me hizo? yo dentro de mí dije es que tú le preguntaste ¿te sale ese corte de cabello? y pues la chica hizo el corte de cabello que te quede es otra cosa entonces bueno pues ya me hizo mi corte de peluquita a la semana por aquí cerca de mi casa yo dije bueno pues aunque pague un poco un poco más me voy a una barbería de chicos ¿no? de chicos barbones diría por ahí la niña del video chico este barbón que huele a hombre todo tatuado del cuerpo así así me fui a la barbería a hombre rico a hombre rico a hombre rico y entonces pues me fui a la barbería amigos de line y miren santo remedio el chico entendía a la perfección qué me quedaba qué no me quedaba y cómo me tenía que cortar el cabello entonces este digo se siente bonito porque incluso uno haciéndose un simple corte de cabello se siente más guapo se siente bonito y se siente se siente a gusto que se va a ir ese día a una cita ¿no? entonces la verdad es que está padre también arreglarse es que sí amigos como dices o sea no está mal que tú te quieras hacer un cambio por ti mismo porque si lo vas a hacer para sentirte mejor es algo que te satisface está bien lo que no está chido es que te hagas algo para ti y que salgas y luego luego te empiezan a criticar pongamos un ejemplo más ahorita como en la comunidad este por ejemplo ven no sé si ven que estuvo mucho de moda que se hicieran las mechas los chavitos que se pintan el cabello como rubio entonces pues si a ellos les gusta pues está bien o sea cada quien tiene gustos diferentes no porque ellos se lo hagan significa que todos lo van a tener que hacer lo que no sabe es que algunos comentarios estaban como muy fuera de lugar que le decían que Prieta y con un pelo amarillo o cosas así y es como pues déjalo si a él le gusta es muy su pedo es muy su bronca o sea no tenemos por qué meternos en los gustos ni en los pues si opinan es de los demás o sea si él lo quiso hacer es él si él es feliz así pues déjalo o sea mejor resérvate tus comentarios si no no opinas si no es algo bueno sí claro aparte de esa gente la verdad luego también es de admirarse porque ellos precisamente tienen una seguridad muy buena entonces luego la gente la verdad es que luego no se lo hace porque cree que se van a burlar y bueno mira si se burlan pues se van a burlar y ya ni modo no pasa nada pero creo que como dice Jay o sea nuestra generación es como que un poquito diferente porque pues la gente joven a veces si no no aguanta ese tipo de críticas y es donde empiezan todos los problemas no amigo exacto amigo de repente es como también sabes que me recuerda mucho a lo que dice Alexis de Anda y ella de repente decía tú no sabes en qué situación está la otra persona entonces ahorita hablando un poquito de el día internacional que nos estaba contando Fran no sabemos cómo estamos mentalmente cómo estamos saludables no y de repente que te hagan una crítica de no sé de oye como que ya engordaste ¿no? como que ya te tiraste al traste o cosas así es de güey ha sido un año súper complicado de repente la pandemia de repente perdí chamba y de repente que te digan eso amigo pues sí hacen que te vaya de la fregada o sea también sean un poquito prudentes con sus comentarios digo entre amigos digo de repente yo con un círculo que tengo si de repente nos decimos como cosas fuertes pero sabemos hasta dónde aguantamos y hasta dónde no pero de repente que alguien ajeno venga y te lo diga si es así como de mejor guarda tu comentario es que sí amigos y es así porque ha pasado por ejemplo yo he visto en una amiga que tenía que era de Acapulco bueno tenía porque ya no es mi amiga pero ella es de Acapulco y pues sí era gordita y pues ella era feliz o sea ella subió sus fotos así en traje de baño y todo eso y pues si era le comentaban así de como de ay quisiera tener tu seguridad y cosas así y al principio dices ay si da risa porque yo me llegué a reír también al principio pero luego ya pensando bien es como de bueno no es que quisiera tener su seguridad es que simplemente ella se quiere y está bien como está o sea no tienes que andarte burlando de porque como es gordita ya no tiene derecho a tomarse fotos en bikini o sea no somos quienes para estar juzgando la vida o las acciones de las otras personas porque como bien dice Jay o sea tú no sabes si una persona apenas está en un proceso de salir de un problema familiar fuerte o tiene problemas de depresión y que tú vengas y que le metas un mal comentario estás fomentando incluso que esa persona pueda llegar a suicidio y es algo que pues ya tampoco no está tan padre porque que tú le eches más tierra a algo que sabes que de por sí ya está mal no y saben quién se nos está olvidando así mega machín y que ha roto estándares a más no poder es mi queridísima Adel que Dios mío o sea es una mujer reconstruida de las cenizas amigo porque o sea la mujer conocimos a Adel o sea Adel ha sido chonchita o sea ha sido una persona gordita o sea no vamos a decir sobrepeso pero ha sido una persona llenita y de repente ahorita la ves y las mujeres no se lo creen amigo y sabes que es lo peor del caso que la siguen criticando entonces dices por todo te van a criticar pues sí absolutamente por todo que si porque estás gordo porque estás gordo que si porque ya adelgazaste porque ya adelgazaste de seguro estás enfermo estás vomitando o de seguro te estás matando de hambre o estás muy deprimido entonces con nada lo tienes contento chicos ¿sabes qué pasa? no sé si se han dado cuenta perdón que te interrumpiera que las personas que más critican son las personas por ejemplo que si tú le criticas a alguien que ves que por ejemplo en esa casa de él o cualquier persona que haya bajado de peso los que le critican son personas que son con sobrepeso o personas que ni siquiera hacen ni siquiera el mayor intento como por cuidarse algo bien por ellos creo que se la viven como que criticando es como si no critican no son ellos no y sabes que lejos de criticar no ayudan o sea ella pone el ejemplo por decirlo de Amy Winnie House que realmente estaba como muy muy vulnerable y de repente le dicen es que wey saliste a cantar borracha no manches tras la depresión que traía por el rompimiento con su novio tras todos los problemas que tenía pues al final tuvo el final que tuvo entonces tampoco no está tan alejado de lo que dice Fran y pues bueno amigos ya para ir cerrando este temita pues creo que está de más aunque parezca discorrallado el decir que no no critiquemos a las personas solamente por una apariencia no somos quienes para juzgar no somos quienes para criticar y mejor en todo caso hay que darnos el tiempo de conocer a las personas porque una persona vale muchísimo más que por su físico ustedes que opinan amigos hey y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales estamos como los amigos de line en facebook e instagram y nuestro podcast lo pueden escuchar totalmente gratis a través de spotify dezer google podcast y apple podcast recuerden compartir para que los amigos de line sigamos creciendo hasta volvernos una gran supernova muy bien amigos de line pues hemos llegado al final de este episodio recuerden compartir este podcast que ya saben que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes compártanlo con sus amigos porque seguramente a más de uno pues no va a saber o no conoce o no había escuchado incluso este término del body shaming compártanlo para que nos vayan conociendo todos los integrantes de los amigos de line les recuerdo les mando muchos saludos soy Ket y que tengan una excelente semana bye amigos de line pues le toca a su amigo jay o sea una servilleta despedirse de este bonito podcast nos estamos escuchando la próxima semana aunque nuestro amigo angel no estuvo el día de hoy esperamos que se encuentren muy muy bien y que el internet ya no le siga haciendo gatadas cuídense mucho chicos recuerden ustedes son poesía y no necesitan ser el ejemplo de nadie nos estamos escuchando bye bye amigos de line nuevamente es un gusto poder estar con todos ustedes poder compartir un lunesito más aquí y pues nada los quiero mucho quiéranse cuídense y respétense un chingo amigos porque la vida es una entonces no hay que desperdiciar y pues también para dejarles el bonito recordatorio que si ustedes se sienten mal tienen algún problema o simplemente quieren hablar con alguien pues no están solos amigos y de igual forma también les podemos dejar en la línea de la vida para que puedan comunicarse en cualquier momento este es un servicio totalmente gratuito por parte de nuestro gobierno y pues el número es 800 911 2000 entonces amigos llamen no tengan miedo ya saben que es de cobardes no pedir ayuda entonces mejor pidan ayuda nos estamos viendo la siguiente semana y los quiero y cerramos transmisión hasta acá 2 3 3 2